Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Konoha, al comienzo del juego, flotea una marca de reencarnación. Capítulo 191, ¿es este el bosque webbone? Junze no pudo rechazar la amabilidad de Tsunade. La razón principal es que con su condición física actual, lo principal es absorber energía para completar el primer paso del cultivo. En cambio, es la más adecuada para ir al bosque de huesos húmedos. Después de todo, Katsuyu se ve suave y lindo, y los otros dos obviamente no son cosas buenas. En este momento, a través de la marca de Tsunade, Junze usó el dios del trueno volador para llevar directamente a Orochimaru a uno de los tres lugares sagrados. Acaba de entrar, se descubrió que la luz en el bosque húmedo de huesos era un poco tenue y que el ambiente circundante era húmedo. Incluso hay sustancias ácidas en el aire que erosionan la piel todo el tiempo. Si se trata de una persona común, es simplemente imposible persistir por mucho tiempo. Sin embargo, no les importa a los tres de Junze. Algo está mal. También era la primera vez que Orochimaru entraba al bosque de huesos mojados, y después de palparlo cuidadosamente, frunció el ceño. ¿Qué? Junze se dio la vuelta y preguntó. La concentración de energía natural aquí es rara. ¿Esto todavía se llama menos? Junze se sorprendió. En su percepción, la intensidad de la energía natural aquí supera con creces la de Ninja World. Orochimaru confirmó. Es realmente menos, no sé nada más, pero la cueva Ritchie es al menos el doble de grande que aquí. Buen chico, con el contraste de las palabras de Orochimaru, Junze ya puede imaginar lo que está pasando en la cueva Ritchie. ¿Qué pasa? No es posible aquí. Tsunade al lado escuchó esto e interrumpió para preguntar un poco. No sí. Junze caído. Bueno, eso es bueno. Tsunade giró la cabeza y miró hacia adelante, preguntándose. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué Katsuyu no ha venido todavía? Ya sabes, en el pasado, cada vez que entraba en el bosque húmedo de huesos, el pequeño Katsuyu venía a entretenerla. Pero esta vez, fue un poco tranquilo. No, debo decir algunas palabras más tarde. ¿Esto no es hospitalidad educada? Solo de pensarlo, escuché a Junze reír desde un lado. No es que no haya venido, pero tengo que prepararme. El que vino es un tipo grande. Terminó de hablar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Y en los ojos sorprendidos de Tsunade y Orochimaru, las montañas originalmente tranquilas en lo profundo del bosque de repente parecieron cobrar vida. La grava en el cuerpo comenzó a desprenderse, entonces, la enorme montaña giró su cabeza y nadó hacia ellos tres. ¿Katsuyu Rishi? Tsunade estaba un poco insegura. Lo que apareció frente a él resultó ser una enorme cabeza de cientos de metros de altura. Mirando de frente, es todo blanco, hay un hueco arrugado en el centro. Pero las dos barbas cortas con cabezas redondas que tienen cientos de metros de largo y las barbas largas que están a más de 200 metros sobre su cabeza le son muy familiares. Maestra Tsunade, ¿trajiste a tus amigos aquí para algo importante? La familiar y gentil voz femenina convenció a Tsunade de que esta es su bestia de invocación, Katsuyu. Es solo que esto es demasiado grande. Solo este enorme cuerpo que no se puede ver de un vistazo debe tener al menos miles de kilómetros. Esto ya está un poco fuera de especificación. Tsunade sabía que Katsuyu Rishi era grande antes, pero no esperaba que fuera tan grande. Para ser honesto, la primera vez que vi, incluso ella no pudo evitar sentirse sorprendida. Orochimaru también estaba sorprendido. Por el contrario, Junce es mejor. Tan pronto como entró, sintió que había una única fuente de energía enorme aquí. Entonces, ya he preparado en mi corazón. Lamento molestarte trayendo forasteros al bosque Webone esta vez, pero esta vez tengo algo que te preocupa. Enfrentando las dudas de Katsuyu, explicó Tsunade. ¿Qué pasa? Dijiste, si puedes ayudar, definitivamente ayudaré. Aunque Katsuyu estaba respondiendo a Tsunade, los enormes globos oculares en su frente no se apartaron en absoluto de Junce. Por lo general, su cuerpo principal sigue durmiendo todo el tiempo. Lo máximo es obtener un cuerpo dividido más grande. Después de todo, su tamaño es demasiado grande. Sin embargo, esta vez es diferente. Cuando Junce entró por primera vez, Katsuyu sintió la fuerza del oponente. También es este tipo de fuerza lo que lo obliga a usar su cuerpo principal que no ha sido tocado durante cientos de años. Después de todo, los fuertes necesitan ser respetados. Déjame decirlo. Él se paró. La razón por la que Tsunade nos trajo esta vez es por mí. Me encontré con un pequeño problema en mi práctica reciente, y la energía natural del mundo ninja no puede satisfacer mis necesidades. Entonces, ¿necesitamos tomar prestado el entorno de Tierra Santa? Después de hablar, no pudo evitar mirar a Katsuyu inmortal nuevamente. Para ser honesto, ahora tiene dudas sobre la fuerza de combate número uno en el mundo ninja. Incluso si Katsuyu no tiene habilidades de ataque poderosas. Pero con este tamaño, y el enorme Ada Chakra en su cuerpo, ese viejo The Saga of Six Pads no parece tener buenas soluciones. Es realmente incomprensible tener tal forma de cuerpo. Veo. Desde que la maestra Tsunade te trajo aquí, no hay ningún problema. Este adulto puede usarlo a voluntad. 1. La actitud resuelta de Katsuyu hizo que Yunze se sintiera un poco desconcertado. ¿Está realmente bien? No estoy usando ninguna energía natural. La voz de Katsuyu era tan suave como siempre y dijo, Está bien, es solo energía natural, no importa incluso si se agota. Al escuchar esto, Yun realmente tenía un gran interés en Katsuyu. La energía natural no es algo barato. Ya sabes, los otros dos lugares santos. Aunque Yunze aún no se ha ido. Sin embargo, según Orochimaru, se ha confirmado que la Cueva Ritchi está saqueando constantemente la energía natural del mundo ninja. Monte Minboku, sin mencionar. Ese grupo de sapos son más devotos del mundo ninja que las serpientes en la Cueva Ritchi, ha estado involucrado en asuntos ninja desde hace miles de años. Yunze no puede creer que no hayan saqueado la energía natural del mundo ninja. Solo bosque húmedo, con algunas excepciones. Parece que, de principio a fin, como uno de los lugares sagrados de la tercera generación, el bosque de huesos húmedos tiene la sensación de presencia más baja en el mundo ninja. Realmente no parece haber otra acción que no sea ser una bestia invocadora. Incluso como bestia de invocación, Katsuyu es el más dócil. Debes saber que incluso el avatar convocado por Tsunade puede contarse como el mismo sabio Katsuyu. Esta es una existencia al mismo nivel que Wite Snake y Mortalito Asage. Aún así, con su actitud, todo el que abre y cierra la boca se dirige a adultos, y puedes hacer lo que quieras, pase lo que pase. Mira el grupo de serpientes y sapos, sin mencionar a los discípulos y nietos que fueron enviados, sus actitudes eran aún más arrogantes. Esta comparación es completamente cielo y tierra. Más importante, es decir, después de que Yunze llegó al bosque de huesos húmedos, descubrió que no había medidas obligatorias para saquear la energía del mundo ninja. La razón es que la energía natural es rica. Precisamente por la existencia misma de Katsuyu. Su cuerpo es demasiado grande y consume la energía circundante todo el tiempo. De esta manera, se produce un efecto de sifón. Deje que la energía del mundo exterior continúe llegando. Esto es lo que causó la situación actual. Pero sabiendo todo esto, Yunze estaba aún más desconcertado. Es lógico que Katsuyu le dé gran importancia a la energía natural, pero ¿por qué es tan generoso? ¿No cree que sea por su fuerza que la otra parte tenga miedo? En Katsuyu, Yunze no sintió un poco de miedo e inquietud, sino más bien curiosidad. Con todas estas cosas, Yun realmente no podía entenderlo. De repente, una idea pasó por su mente. Katsuyu inmortal, ¿puedo hacerte una pregunta? Capítulo 192. Mi señor, por favor. Quiero preguntar, ¿puede tu cuerpo actual abandonar el bosque de huesos húmedos? No puedo. Mi cuerpo es demasiado grande. Cuando Katsuyu respondió, obviamente estaba deprimido. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado en Ninja World? Estoy hablando del cuerpo principal. Yunze continuó preguntando. Al escuchar esta pregunta, los grandes ojos de Katsuyu en su larga barba parpadearon varias veces, como si recordaran. Después de mucho tiempo, dijo con incertidumbre, ¿deberían ser miles de años? ¿Miles de años? Tsunade no pudo evitar exclamar, ¿entonces tienes mil años? Aunque nunca antes le había hecho esta pregunta a Katsuyu, también sabía que era muy viejo. Pero no esperaba que fuera tan grande. Maestro Tsunade, está siendo tan grosero. El tono de Katsuyu era inexplicablemente resentido. Sentir lástima. Tsunade es una mujer, por lo que está muy consciente de lo que dijo hace un momento, matar a 683 duele tanto, por lo que rápidamente se disculpó. No lo hice a propósito. Sí. Katsuyu es realmente una hermana mayor gentil y se perdonó muy rápidamente. Por otro lado, Yunze frunció el ceño un poco. ¿Miles de años? Otros no saben. ¿Sabe que este periodo de tiempo es un poco sensible? Era la época del Tsutsuki Kaguya. Además, en ese momento, Toazsage Amahuan todavía era pequeño, solo del tamaño de una palma. De esta forma, Katsuyu tiene mayor antigüedad que Toazsage. Pensando en esto, Yunze preguntó tentativamente. ¿Todavía recuerdas lo que sucedió en el mundo ninja hace miles de años? Realmente no se entiende. Al escuchar la pregunta de Yunze, Katsuyu respondió. En ese momento, la forma de mi cuerpo ya no podía soportar que me fuera de aquí, así que dormía la mayor parte del tiempo. Sin embargo, más tarde, después de que me desperté, descubrí que un humano había entrado accidentalmente en el bosque Werbone. Y estos humanos también dominaron una cosa llamada chakra. También fue durante ese tiempo que aprendí sobre chakra y desarrollé la técnica de invocación con ese humano. Gracias a la técnica de invocación, puedo enviar mi avatar al mundo ninja, así que no me aburriré y solo podré dormir. Cuando Katsuyu dijo esto, había una alegría inocultable en su tono. Parece estar muy satisfecho con esta operación. Pero, Yunze estaba atónita, durante mucho tiempo, preguntó vacilante. Entonces, la técnica de invocación comenzó contigo. Entonces los otros lugares sagrados también aprendieron de ti. Debería ser, no lo sé muy bien, no tengo mucho contacto con ellos, Katsuyu murmuró suavemente. Aunque Katsuyu no lo admitió, Yunze lo sabía. Esta debería ser la verdad. Convocar a Yunze también lo hará, por lo que sabe que esto no se puede hacer sin chakra. Dicho esto, debe haber sido un ninjutsu que apareció después de que el sabio de los seis caminos sellara al Tsutsuki Kaguya y distribuyera chakra a todos. Por un tiempo, Yunze pensó mucho. Pero había una última pregunta que no entendió. Simplemente preguntó directamente, ¿cómo surgió el bosque de huesos húmedos? En la percepción de Yunze. Un lugar sagrado como Webbone Forest es un mundo pequeño. Es solo que este pequeño mundo no es completamente independiente, debe estar unido al mundo ninja. ¿Esto no parece un gusto adquirido? Efectivamente, la respuesta de Katsuyu confirmó su suposición. Tampoco sé cómo surgió el bosque Webbone. Katsuyu parece estar recordando. Cuando tomé conciencia por primera vez, vivía aquí. Más tarde, cuando crecí, descubrí que hay un mundo más grande afuera, que es el mundo ninja. En ese momento, todavía vivía en el mundo ninja por un tiempo, pero fue demasiado tiempo, no lo recuerdo muy claramente. Solo recuerda, los humanos todavía parecen estar en forma tribal. Más tarde, regresé al bosque Webbone, un lugar más adecuado para mi vida. Hasta más tarde, ¿no pude salir? Tsunade. Orochimaru que ha estado en silencio. Por. Buen chico. Estas palabras de Katsuyu realmente abrieron los ojos de Yunze. Estas cosas no se presentan en el libro original, no esperaba que el bosque de huesos húmedos de Tierra Santa apareciera así. Por un momento, Yunze tuvo que mirar a Katsuyu con admiración. Este tipo es probablemente la criatura de primera generación que nació cuando el mundo Okage comenzó a evolucionar. Solo este tipo de criatura de primera generación será bendecida con buena fortuna. Nacido con un pequeño mundo especial como Webbone Forest. Además, dado que son criaturas de primera generación, ellos mismos tienen habilidades mágicas. Contacto visual exitoso con Katsuyu, las opciones disponibles son las siguientes. 1. Poder sobrenatural y nato. División. 2. Poderes sobrenaturales y natos. Lengua y dientes pegajosos. 3. Poderes sobrenaturales y natos. Crecimiento infinito. Poderes sobrenaturales y natos. Las habilidades únicas de las propias criaturas se pueden fusionar a través de habilidades mejoradas, y las habilidades cambiarán en consecuencia después de la fusión. En el pasado, Junze pensó que el ácido de dividir y escupir de Katsuyu en el libro original era todo Minjutsu, pero ahora se da cuenta de que estos son todos sus talentos raciales. Pero el éxito también es talento, y el fracaso también es talento. Las criaturas de primera generación no son perfectas. Al igual que Katsuyu, se puede decir que su crecimiento infinito es una habilidad que desafía al cielo. Mientras le des suficiente tiempo y suficiente energía, seguirá creciendo. Esto se puede decir que es una especie natural de larga vida, ¿no? Orochimaru estaba veando a su lado. Aún así, esa frase... No hay perfección en este mundo. Hay un límite a lo que este mundo puede soportar. Cuando se alcance este límite, el mundo instintivamente lo suprimirá. Ese es el caso de Katsuyu. En su nivel actual, ya no puede actuar a voluntad y ha perdido su libertad. Solo pueden vivir en un bosque húmedo de huesos relativamente cerrado. Si no fuera por la existencia de Summoning, estaría en prisión. Por supuesto, esto también puede ser un tipo de protección. Si no fuera por estar atrapado en el bosque húmedo de huesos, el cuerpo de Katsuyu ha estado creciendo libremente en el mundo ninja, y quizás tuvo un accidente hace mucho tiempo. Esto no es una charla alarmista. Dos lugares sagrados, la cueva Ritchi y el monte Minboku, deberían haber nacido junto con el bosque húmedo de huesos. Además, debería haber criaturas de primera generación como Katsuyu. Pero, ¿dónde están ahora? Ama-1 nació hace miles de años, del mismo modo, la serpiente blanca inmortal debería ser similar. De este modo, sus ancestros deberían ser esas criaturas de primera generación que han desaparecido. Estas son suposiciones del propio Junce, y no puede estar seguro de si es cierto o no. Si desea conocer los detalles de 5-1, solo puede obtener la respuesta de Katsuyu frente a usted. ¿Re? Yo tampoco recuerdo mucho. Parece ser. ¿Qué tal si lo pienso de nuevo? Katsuyu es, de hecho, una chica supervieja que puede quedarse en casa hasta que esté demasiado gorda para salir de casa. Haz tres preguntas, la confusión hizo que Junce se sintiera un poco desconsolada. Finalmente solo puede darse por vencido. Olvídalo, no puedo. ¿Será mejor que practique? Capítulo 193. Bosque húmedo de huesos, Orochimaru estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas en silencio. La rita energía natural que lo rodea se vierte constantemente en el cuerpo, luego es templada por la puerta 8 y entra en el Dantian. Sintiendo la energía obviamente incrementada en Dantian, Orochimaru estaba un poco feliz. Como se esperaba de un lugar sagrado, el efecto de cultivo es mucho mejor que el de Ninja World. Sin embargo, no mucho después de ser feliz, Orochimaru dejó de practicar y abrió los ojos. Su cuerpo ha llegado a su límite, y necesita digerir los resultados justo ahora antes de poder continuar practicando. Justo cuando estaba pensando, la luz a su alrededor se atenuó de repente. Después de eso, hubo una gran fuerza opresora. Giró de vuelta, encontró dos ojos enormes mirándolo con curiosidad. Era Katsuyu. ¿Practicas lo mismo que él? ¿Por qué 9 se siente tan diferente? La suave voz femenina hizo que la alegría de Orochimaru se disipara en un instante. Giró la cabeza para mirar a la figura que no estaba muy lejos, la otra parte simplemente se sentó allí en silencio con las piernas cruzadas, pero todo su cuerpo parecía ser un gran remolino. Innumerables energías naturales pululan constantemente en el cuerpo de cada uno. Débilmente, parecía haber un zumbido violento. Y este estado, Junce se ha mantenido durante casi dos días, luego piensa en la situación actual que acabo de practicar durante menos de media hora. ¿Cómo podría ser feliz Orochimaru? Es más, tienes que ser apuñalado violentamente. Sin embargo, no tuvo más remedio que responder, por lo que solo pudo decir con una cara osca. ¿Tal vez su naturaleza es bastante especial? ¿Es un problema de talento? Katsuyu, como se esperaba de una anciana de la casa, no se dio cuenta de la extrañeza de Orochimaru y estuvo de acuerdo. De hecho, este señor debería ser el ser humano más fuerte que he visto en mi vida. Orochimaru. Ahora se arrepiente, ¿por qué no volvió con Tsunade en ese entonces? De hecho, el bosque de huesos húmedos es naturalmente rico en energía y es más adecuado para el cultivo. Pero, eso es para Junxi. Él, Orochimaru, no necesita una energía natural tan rica en absoluto, y puede practicar en el mundo ninja. ¿Cómo puedes estar fascinado por esta pequeña ganancia? ¿Sufrir así? Pensando en esto, Orochimaru dejó de prestar atención a ese tipo entrometido y volvió a concentrarse en Katsuyu. Este tipo grande, en los últimos días, tal vez debido a Junxi, no ha dejado que el cuerpo principal vuelva a caer en un sueño profundo. En cambio, ha estado observando la diversión desde un costado. Mirando el enorme cuerpo de la otra parte, los ojos de Orochimaru brillaron con entusiasmo, no pudo evitar lamerse los labios y preguntó con voz ronca. ¿Katsuyu inmortal, puedes darme algunas de las células de tu cuerpo? Desde que escuchó la historia de Katsuyu ese día, y supo que existió durante miles de años, Orochimaru tenía un corazón para Katsuyu, y finalmente no pudo evitarlo. Katsuyu parpadeó y parpadeó, siempre sintiendo que la otra parte tenía intenciones maliciosas, pero siendo amable por naturaleza, no se negó directamente, sino que preguntó, ¿para qué quieres mis células? Quiero estudiar por qué vives tanto, tal vez tienes otras ganancias y cómo puede ayudar a Tsunade, después de todo, se está haciendo vieja. Orochimaru también se esforzó mucho por el experimento, incluso usando a sus viejos amigos como escudo. ¿Es eso así? Por supuesto, verás, es su novio el que se está cultivando allí. Hay una gran diferencia de edad entre los dos. Tsunade siempre ha estado preocupada por esto. Si puedo investigar los resultados, tal vez pueda hacer que la deje ir. De esta obsesión, Orochimaru siguió la tentación. Parece que esta es la verdad. Después de todo, Katsuyu creció viendo a Tsunade y tiene un sentimiento inusual por ella, así que por el bien de su amor en realidad estuvo de acuerdo directamente. Pronto, en su enorme cuerpo, un Katsuyu del tamaño de un puño se retorció. Esto es diferente de la invocación anterior. Sin mi conciencia, puede existir durante mucho tiempo y no desaparecerá. Mirando los ojos retrasados mentales del pequeño Katsuyu en la palma de su mano, Orochimaru sonrió. Bonito. 17. Al mismo tiempo, mundo ninja, el país de la lluvia. Un hombre alto caminaba sin prisas en el rey del bosque. Estrépito. La lluvia alrededor parece no parar nunca. El hombre extendió su mano para tocar el largo cabello negro atado detrás de él y murmuró con impotencia. De verdad, todavía no me siento cómodo con un cabello tan largo. Pero después de hablar, pareció sentir algo. Con un destello de figura, se escondió en el árbol 253 a su lado. No pasó mucho tiempo antes de que un equipo de ninjas de Rainshinobi Village apareciera en el lugar. Sin embargo, por lo que parece, parecía que sólo estaba pasando y desapareció pronto, mirando la figura que se iba, el hombre bajo el árbol, sintiendo las débiles fluctuaciones de chakra en la lluvia circundante. Con una sonrisa, pensé que me descubrirían tan pronto. Después de hablar, el hombre aceleró de nuevo. Pronto, llegó a una lalera. Mirando el pueblo envuelto por la lluvia al pie de la montaña, admiré. La arquitectura de Rainshinobi Village realmente tiene unas sensaciones de ampunk, bastante artística. Después de sentir por un rato, el hombre fijó su mirada en el centro del pueblo. Hay un edificio de estatua humanoide con una lengua fuera. En este momento, en los ojos del hombre, esos extraños ojos azules parecían brillar con luz. Auge. Chakra de todo el cuerpo explota. Ahora, deberías haberme encontrado. Tengo muchas ganas de conocerte por primera vez, capítulo 194. Pueblo de lluvia Shinobi, en la cueva a gran profundidad, una enorme estatua de gusto se encuentra en silencio. La estatua se ve horrible y aterradora, con globos oculares densamente agrupados en su cabeza. Contando el pasado, había diez de ellos, nueve de ellos estaban bien cerrados, solo un ojo estaba abierto y frente a la estatua había manos atadas. En este momento, varias personas estaban de pie en silencio sobre los diez dedos extendidos por ambas manos. La operación contra Five Tiles Hinch Creek y Laozi fue muy fluida. Tiandao Paine miró el fantasma de una cara de tiburón en uno de sus dedos y rara vez elogió. Especialmente Kisame, aunque se acaba de convertir en miembro oficial por un corto tiempo, esta vez hizo una gran contribución. Esto es lo que debo hacer. Dan Shigui Hiao sonrió con dientes afilados. Sin embargo, esta vez tu acción y la de Kakuzu también demostraron que no eres muy adecuado para formar un equipo. Después de eso, saldrás solo y consultarás con los miembros de reserva para ver quién es adecuado para ser tu miembro oficial del equipo. Entendido. Lo pensaré. Kisame estuvo de acuerdo felizmente, pero alguien no estaba feliz. Kakuzu dijo con una cara sombría. Si sacas a Kisame solo, ¿no volvería a tener compañeros de equipo? Tengo una tarea pesada, ¿cómo puede hacerlo una sola persona? Paine esperaba todas las quejas de Kakuzu, pero cuando lo señalaron en persona, también tenía dolor de cabeza, por lo que solo pudo impotente Kaidu. No te preocupes, seguiré buscando candidatos confiables. Está bien, también puedes aprovechar este tiempo para tomar un descanso. Kakuzu estaba un poco sorprendido. ¿Me estás dando vacaciones? Ya sabes, una gran parte de la financiación de la organización de Shiao proviene de sus generosidades trabajadoras. Así es. Pena sintió. B. Punto punto punto. Algunos sin palabras. Tal vez sea porque estoy acostumbrado a ser un kolie, Kakuzu todavía no está acostumbrado a recibir vacaciones pagadas por un tiempo. Paine no continuó con este tema, pero concluyó. Bueno, esta es la primera vez que capturamos con éxito una bestia con cola. Se puede decir que hemos tenido un buen comienzo, pero no podemos relajarnos más tarde. Hablando de que, miró especialmente a Jue y dijo, Más tarde, debes continuar recopilando información sobre las otras bestias con cola, Jue. Claro. Entonces detengámonos aquí esta vez. Durante el periodo reciente, todos han mantenido un perfil bajo, para no atraer la atención de otras aldeas ninja. Saber. Con algunas respuestas esporádicas, varias figuras en los dedos desaparecieron una tras otra, y finalmente solo quedaron Paine, Conan y Obito con la máscara. Esta vez, es gracias a tu información y la dejó. Si no fuera por ti, sería muy difícil encontrar al único Hinchcricky. Frente a las palabras de Paine, Obito se rió en voz baja. Jeje, esto también es suerte. No esperaba que Five Tiles Hinchcricky de Rob Shinobi Villaje dejara el pueblo debido a desacuerdos con un ojicen, y nos descubrieron. De hecho, estos Hinchcricky generalmente están escondidos por sus respectivas aldeas ninja, y están muy bien protegidos. Es raro encontrar uno solo. Paine asintió con la cabeza. Solo puedo decir que nuestras acciones son correctas y que Dios nos está ayudando. Luego, cambió de tema. Es solo que esas bestias con cola en la parte de atrás no serán tan fáciles de atrapar en silencio. Necesita planificar bien. Obito no estuvo de acuerdo. Seven Tiles es realmente fácil de tratar. Taki Shinobi Villaje no puede quedarse con esta bestia con cola. Además, Miss Shinobi todavía está en mis manos. Three Tiles y Six Tiles pueden ser eliminados por completo siempre que encuentren la oportunidad. Hablando de eso, de hecho, ya hemos completado la mitad del plan. Paine miró a Madara cuidadosamente, sintiéndose un poco confundido. Tiene muy claro lo que quiere decir la otra parte. Últimamente, Uchiha Madara lo ha estado instando a acelerar sus planes. Si no fuera por esto, y sucedió que Five Tiles Hinchcricky estaba solo, sería una rara oportunidad. Paine no quería empezar a cazar bestias con cola tan pronto. Esto es algo inconsistente con su plan. Pensando en esto, Paine dijo con calma. Ahora, todavía no hay prisa, no somos lo suficientemente fuertes como para chocar de frente con otras aldeas ninja. Especialmente la mano de obra, al igual que esta vez, nos tomó cinco días quitar el sello de Five Tiles. Entonces, en estos días, sigo manteniendo un perfil bajo. 1. Punto punto punto. En realidad, originalmente, se requerían diez miembros de la organización Akatsuki para lanzar los nueve sellos del dragón mágico. Cuanto mayor sea la diferencia en los números, más tiempo tomará, y existe la posibilidad de fallar. Además, Obito también notó que su desempeño durante este periodo hizo que Paine estuviera más alerta. ¿Todavía un poco impaciente? Pensando en esto, Obito ya no instó, sino que dijo. Tienes razón, parece que en el periodo reciente, todavía necesitamos encontrar personas adecuadas. Esto es aún más problemático, mayor Madara. Si no fuera por ti, no habríamos encontrado un candidato como Osigaki Kisame. Al ver que Uchiha Madara estuvo de acuerdo con su declaración, Paine también expresó su buena voluntad de manera oportuna. Es una pena que la adulación haya sido una palmarita en la pata del caballo. Jeje, Osigaki Kisame no tiene nada que ver conmigo. El fantasma globo de montaña de sandía que recomendé antes fue asesinado por este tipo. Aunque Kisame es uno de los suyos, las palabras de Paine todavía hicieron que Obito se sintiera un poco oscuro significa que su visión no es buena. Afortunadamente, todavía tiene una máscara que cubre su rostro. Paine, bueno, este es en realidad tu crédito, después de todo, si no fuera por ti, no podríamos reclutar personas de Miss Shinobi. También dependerá de ti encontrar el talento adecuado de Miss Shinobi. Hablando de esto, Conan, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente intervino y dijo. Por cierto, recibí la noticia de que Icekabe y los descendientes de The Albonepul se aparecieron recientemente en la Tierra del Agua, ¿lo sabe Madara Mayor? ¿Sobre eso? ¿Luna sin agua? ¿Caguya? La voz de Obito reveló dudas. No debería ser, estas dos familias ya han sido eliminadas por mí. ¿Cómo podría haber Bloodline circulando? ¿Está seguro? Bueno. Conan respondió afirmativamente. Los dos tienen unos 18 o 19 años, y por lo general actúan juntos, y sus puntos fuertes parecen ser buenos el ninja explorador que en Villa sufrió varios daños. ¿18 o 19 años? Obito estaba aún más desconcertado. ¿No hay información sobre ellos en la información de Kirigakure? Además, Kaguya y Minazuki no tienen amistad, por lo que los dos juntos siempre se sienten un poco extraños. Barra vertical barra vertical ¿qué tal si el mayor Madara va a investigar y ve si es adecuado unirse a Akatsuki? Esta vez fue Pine quien habló. Después de hablar, observó atentamente la reacción de Obito. Pero la otra parte negó con la cabeza y dijo, olvídalo, tengo otras cosas recientemente, desde que Conan se enteró, déjala ir. Ok entonces, y los tres charlaron unas palabras más, y Obito se fue directamente. Por un momento, en la cueva vacía, solo quedan Pine y la cabaña. ¿Cómo? Preguntó Conan. Él realmente no debería saber acerca de estas dos personas. Al escuchar las palabras de Pine, Conan rió levemente. Parece que el control de Uchiha Madara sobre Miss Shinobi no es tan seguro. Después de todo, Miss Shinobi también es uno de los cinco grandes pueblos ninja, ¿cómo podría ser tan simple? Pine no se comprometió y luego preguntó, ¿crees que vale la pena cortejar a esos dos tipos? Cuando se trataba de asuntos serios, Conan también se puso serio. Revisé cuidadosamente, y estas dos personas deberían ser el revés dejado por Minazuki y Kaguya, por lo que nunca aparecieron antes. Más importante aún, son muy fuertes. La razón por la que Miss Shinobi no tiene información sobre ellos es porque todos los ninjas de Miss Shinobi que los encontraron fueron eliminados. A juzgar por su comportamiento, parece que hay mucho odio por Miss Shinobi, que acabó con la familia. Tal persona, Wandezao, es bastante adecuada. Pine no sabía el significado de las palabras de Conan. Si esas dos personas saben que su familia fue destruida debido a los trucos de Uchiha Madara detrás de ellos, seguro que eso no le sienta bien a Madara. Pero no importa, justo lo que Pen necesita. Pensando en esto, abrió la boca y dijo, en ese caso, entonces deberías llevar al tiburón fantasma para ponerte en contacto con él y, si puedes, reclutarlo. Pero, de esta manera, hay demasiados ninjas Miss Shinobi en la organización. Conan vaciló. Está bien, cuando llegue el momento, si realmente son reclutados y dejan que los dos formen equipo con Kakuzu y Escorpión, no habrá problemas. Bueno, entonces, ¿cuándo? Aunque Conan descubrió a estas dos personas, cuando las cosas llegaron a su fin, de repente se sintió un poco inquieta, pero, antes de que pudiera pensar en ello, de repente notó algo. Mirando hacia arriba, descubrió que Pine también tenía un rostro pesado. ¿Lo sientes? Sí. El Rinnegan de Pine miró hacia algún lado, como si mirara algo a través de la gruesa capa de tierra. Alguien viene. Y, muy fuerte. Capítulo 195 ¿Qué es un encuentro fatídico? Pine no sabía antes, pero, cuando vio al hombre frente a él ahora, o los ojos azules especiales en los ojos del otro, se dio cuenta. ¿Así es como se siente ahora? ¿Quién eres? Interrogación de cierre. Suprimiendo a la fuerza el ansia de moverse en su corazón, Pine preguntó solemnemente. ¿Quién soy? El hombre alto y de pelo largo dijo con calma. Mi nombre es Boruto. Desde la luna. Aunque no sé por qué mi maestro le dio ese nombre a su nueva identidad. Pero Esteeren aún informó el nombre directamente. Así es, este hombre alto con hermoso cabello largo y negro no es otro que el Tsutsuki. Junce usó sus habilidades para ayudarlo a cambiar la forma de su cuerpo después de enviar a Kimimaro y Shiro a Kirigakure. Toneri llegó a Rainshinobi Villaje de acuerdo con los requisitos de la misión. En este punto, mira al par de Rinnegan su puesto. Sheren también estaba emocionado. Nunca pensó que además del maestro, habría otro par de Rinnegan en este mundo. Al mismo tiempo, después de escuchar la respuesta de la otra persona, Pine y Conan, que venían con él, se sorprendieron al mismo tiempo y se miraron. ¿Luna? 653. ¿El significado de este lugar ahora es extraordinario? Pensando en esto, Pine me preguntó con voz profunda. ¿Mon? No me importa de dónde seas, pero tienes que dar una explicación razonable por invadir Rainshinobi Villaje. De lo contrario, puedes quedarte aquí. Aunque la otra parte lo presionó mucho, Pine nunca fue cobarde. Expresó su actitud con mucha fuerza. Lástima, después de escuchar estas palabras, Sheren se rió entre dientes. ¿Entrar ilegalmente? ¿Qué sombrero tan grande? Después de terminar de hablar, su rostro se oscureció y dijo palabra por palabra. Entonces, ¿cómo deberías castigar por robar los objetos sagrados de nuestra familia? ¿Robar tus objetos sagrados? Pine se congeló por un momento, luego se enojó. ¿Tonterías? ¿Quién robó tus cosas? ¿Cómo te atreves a blasfemar a un dios? ¿Dios? Sheren se burló. Con solo un par de Renegans, ¿te atreves a llamarte dios? ¿Dónde pusiste mi Tenseigan? Ahora que sabes sobre Renegan, ¿cómo te atreves, eh? ¿Tenseigan? Efectivamente, la información que Sheren reveló deliberadamente hizo que Pine se detuviera por un momento. Finalmente se dio cuenta de los elementos de la misma, HMPH, incluso Tenseigan no lo sabe, los actuales herederos de Renegans son tan ignorantes. Sheren parecía demasiado perezoso para explicar demasiado y dijo directamente, devuélveme la estatua de Gedo y puedo fingir que no pasó nada. De lo contrario. Mientras decía eso, el impulso de todo su cuerpo se disparó repentinamente. Atrevido. Originalmente, Pine se sorprendió porque escuchó las palabras estatua de Gedo de la otra parte. No esperaba ser amenazado a continuación. ¿Cómo se puede tolerar esto? Pine nunca ha estado tan enojado. Sin más preámbulos, extiende tu mano derecha. Piansa y picante. Auge. La creciente fuerza repulsiva se generó en un instante, y la abrumó con un impulso sin igual. Pine ya puede imaginar la siguiente escena, lástima, lo que sucedió a continuación estaba más allá de su imaginación. Enfrentando su propio ataque, en lugar de esquivarlo, el oponente levantó la comisura de su boca, como si estuviera burlándose. Después, en los ojos sorprendidos de Pine, sucedió una escena familiar. La otra parte también extendió su mano derecha. Auge. En un instante, dos fuerzas repulsivas idénticas chocaron repentinamente. En un instante, el rugido resonó por todas partes, la tierra parecía ser devastada por dos manos gigantes invisibles al mismo tiempo, y fue desgarrada. Después de mucho tiempo, Auge, todo el polvo se asentó, mirando el suelo desnudo entre los dos. El tono de Pine era sombrío y dijo palabra por palabra. ¿Por qué tienes a Dios Lue Tiansen? Jeje, ¿estás bromeando? Sheren dijo con desdén en su tono. ¿De verdad crees que controlar la repulsión gravitacional es exclusivo de Rinnegan? No quiero decirte más, pero esa es la misma oración, entrega a la estatua de Gedo. Esas son nuestras cosas. Si fuera algo más, con la fuerza mostrada por la otra parte, Pine aún podría considerarlo. Sin embargo, la estatua de Gedo está en el centro de todos sus planes. ¿Imposible entregar? Por lo tanto, el resultado está condenado. Pine miró a Rainshinobi Villaje no muy lejos sin dejar rastro, y dijo en voz baja. Conan, vuelve y protege la aldea. Sí. Al escuchar las palabras de Pine, Conan no dijo mucho, extendió un par de alas blancas desde atrás, se dio la vuelta y voló hacia Rainshinobi Villaje. Y al mismo tiempo, con varios crujidos, cinco figuras aparecieron al mismo tiempo, rodeando fuertemente a Sheren en el centro. ¿Oh, una marioneta? Sheren miró las figuras de Sixpads, incluido Pine, y dijo con desdén. Es realmente vergonzoso que Rinnegan te haya hecho usarlo así. Entonces, ¿estás planeando entregar la estatua de Gedo? Al escuchar la palabra títere, Nagato, que se escondía detrás de su espalda, sintió que su corazón se encogía. No esperaba que la otra parte descubriera esto tan rápido. Pero se trata de la estatua de Gedo, y Pine todavía tiene el control y respondió, la estatua de Gedo no se puede entregar. Además, te quedas hoy. Jaja, me reí tanto. El hombre alto interpretado por Sheren miró hacia el cielo y se rió salvajemente. Está realmente inflado. ¿Crees que con Rinnegan no me tomarás en serio? Es como una rana en un pozo. Te dejaré ver hoy, lo que hay es un cielo más allá del cielo, y hay personas más allá de las personas. Auge. Mientras la voz caía, la capa de chakra verde visible a simple vista ardía por todo el cuerpo de Sheren, y el aire circundante repentinamente explotó. Explosión de reencarnación plateada. Absorción de la técnica de sellado. Palanca universal. Auge. Auge. En un instante, acompañado de un rugido violento, las siete figuras luchan juntas. Capítulo 196 El miedo de Pine, el enemigo común que pasó. ¿Hay alguien peleando por ahí? Solo sentir el aliento que viene de allí me hace temblar incontrolablemente. Demasiado exagerado. Dentro de Rai Shinobi Villaje, era extremadamente ruidoso en este momento. Muchos ninjas que estaban perturbados por la explosión en la distancia no pudieron evitar mostrar pánico. Sintiendo las fluctuaciones de la batalla desde la distancia, el pánico comenzó a extenderse gradualmente. De repente, una voz familiar sonó. Dejen de discutir, esta es una invasión enemiga, pero ha sido bloqueada por el líder, pero puede haber otras personas aprovechándose de las aguas turbulentas, todos deberían comenzar a patrullar de acuerdo con sus deberes originales. Siguiendo el prestigio, vi una figura familiar que aparecía en el aire. Las enormes alas blancas hicieron que todos los ninjas reconocieran, es el ángel en el pueblo. Y lo que dijo el ángel hizo que el ninja de Rai Shinobi Villaje, que estaba un poco asustado, se sintiera aliviado al instante. Durante mucho tiempo, el dios Pine ha creado el mito de la invencibilidad en sus corazones. Con dios, sin importar los enemigos que encuentres, puedes resolverlos fácilmente. Por lo tanto, al escuchar que el enemigo ha sido bloqueado, los ninjas en Rai Shinobi Villaje comenzaron a relajarse gradualmente y comenzaron a patrullar paso a paso. Solo, en este mismo momento, mutación repentina. Rai Shinobi Villaje debido a la lluvia continua, la luz ha sido algo tenue. Sin embargo, en este momento, apareció una escena diferente. En un instante, el cielo se iluminó, todos de repente se enteraron, no muy lejos del lugar de la batalla, de repente, apareció un brillante rayo de luz dorada. El rayo de luz se disparó directamente hacia el cielo, incluso atravesando las espesas nubes. Cuando el sol brilla intensamente, esta escena milagrosa sorprendió a todos. Incluyendo a Conan, este rayo de luz dorado familiar le recordó la escena que sucedió en la luna hace unos años. Recordando que el enemigo también es de la luna, Conan no pudo evitar empezar a preocuparse. No habrá accidentes en Nagato. Devastación planetaria. Explosión de reencarnación de rueda dorada. Auge. El sable de luz dorado atravesó directamente la esfera negra altamente concentrada de chakra, pero la violenta explosión que siguió, así como las caóticas fluctuaciones gravitatorias, afectaron a todas las partes en conflicto. Después de mucho tiempo, cuando todo se calme, aparecieron algunas cifras preocupantes. En este momento, Tian Dao Paine estaba cubierto de cicatrices por todo el cuerpo y su icónica cazadora se había convertido por completo en harapos. Por supuesto, en comparación con Tian Dao, los otros clones de marionetas son aún peores. Es normal que te falten brazos y piernas y, lo que es más importante, el avatar clave de Eid Dao ha sido completamente destruido. Por un momento, el rostro de Paine estaba extremadamente sombrío, sin embargo, no tenía el deseo de continuar con la venganza, en cambio, miró a la figura opuesta y preguntó con voz profunda. ¿Tú fuiste el que luchó en la luna en ese entonces? Escheeren no respondió de inmediato a la pregunta de Paine. En este momento, su estado tampoco es bueno. Con el fin de evitar la amenaza de la devastación planetaria, Escheeren usó la explosión de reencarnación de la rueda dorada para detonar el núcleo a corta distancia. ¿Estar en el centro de la explosión le causó muchas lesiones internas? Rinnegan y Tenseigan definitivamente son mejores en términos de poder. Pero el Rinnegan de Nagato es de Uchiha Madara, no es de su propiedad. Junto con la lesión de su cuerpo, solo puede usar Paine Sixpads para luchar de una manera inteligente. Esto hizo imposible que Nagato liberara el verdadero poder de Rinnegan. Pero otra vez. El Tenseigan de Sheren acaba de aparecer no hace mucho, y realmente no puede usarlo con soltura. Además, Junze no le contó información a Paine Sixpads para evitar revelar sus defectos. Esto llevó al hecho de que estas dos personas que también tenían los ojos legendarios estaban igualadas. Hasta que Sheren aprovechó la oportunidad en la batalla y destruyó un clon títere, Nagato detrás de escena finalmente no pudo soportar el dolor y mató al asesino. Al final, ambos perdedores. Después de mucho tiempo, Sheren finalmente se recuperó un poco y respondió. ¿Y qué? ¿Por qué, quieres entregar la estatua de Gedo? Paine reprimió su ira y dijo con frialdad. Jeje, ¿crees que te tengo miedo? Si ese es el caso, entonces continúa luchando. Sheren dijo con fuerza. Golpéale MMP. Paine maldijo en su corazón. Aunque puedo ver que la otra parte está tratando de apoyarme, aunque estoy seguro de que si realmente peleo, definitivamente seré el ganador. Sin embargo, Paine tiene muy claro que esto requiere pagar un precio muy alto. Para evitar accidentes, solo podía consolarse en su corazón, todo era por el bien de la situación general. Después de un tiempo, finalmente se calmó y preguntó, ya que tú eras el que estaba en la luna, ¿quién estaba peleando contigo? No es asunto tuyo. Por un momento, Paine casi pierde el aliento, solo puedo seguir sugiriéndome a mí mismo en mi corazón. La última vez. Ten paciencia con él una última vez, llamar. Al final, Paine, que había hecho un buen trabajo al desarrollar su mente, apretó los dientes y preguntó, ¿la persona que escribió sobre tu batalla es Shio Windun? Al ver la expresión feroz de Paine, Sheren chasqueó un poco la lengua. ¿Ha superado tu rendimiento anterior? Pensando en esto, rápidamente dijo, Sí, es ese tipo. Después, las habilidades de actuación de Sheren volvieron a estar en línea, un rastro de odio brilló en sus ojos y dijo con voz profunda, ¿Por qué, conoces a esta persona? Al mismo tiempo, Chakra volvió a surgir en su cuerpo, como si planeara continuar la pelea sin decirle una palabra. Por otro lado, después de pedir esa frase, Paine, que había estado observando a Sheren, se llenó de alegría al ver todo esto. Dijo, Sí, este hombre es mi enemigo. ¿Enemigo? Sí, esta persona ha estado obstaculizando el plan de nuestra organización. Como enemigo, debe ser eliminado. Paine dijo solemnemente, Aunque no sé qué odio tienes con Shio Win Junze, pero como tenemos el mismo enemigo, ¿Por qué matarnos entre nosotros? El enemigo de un enemigo es un amigo, debes saber lo que significa. Las palabras de Paine hicieron dudar a Sheren después de un momento de silencio, Caín dijo, Entonces devuélveme la estatua de Gedo. Eso es algo que nuestra familia ha guardado durante mucho tiempo. Esta vez, Paine no se enojó directamente por esta oración, sino que preguntó, ¿Puedes decirme qué quieres que haga a la estatua de Gedo? Al ver que la otra parte estaba en silencio, Paine agregó nuevamente, Creé la estatua de Gedo con la invocación de Rinnegan, que está relacionada con el plan para eliminar a Shio Win Junze más tarde. Te he revelado mucha información, lo que representa mi sinceridad, y ahora es tu turno. Si no tienes una buena razón, y aún insistes en quitarme la estatua de Gedo, entonces solo puedo decir que lo siento. Después de terminar de hablar, Paine dejó de hablar. Se preguntó qué dijo muy bien. Tanto suave como duro, si la otra parte todavía se niega a perdonar, entonces tiene que haber un gran... Capítulo 197. Por un momento, los dos se quedaron en silencio al mismo tiempo. Después de mucho tiempo, Sheren levantó la cabeza, parecía haber descubierto algo y dijo con un suspiro, Hace unos años, el Shio Win Junze que mencionaste también aterrizó en la luna para la estatua de Gedo. Habiendo dicho eso, miró a Paine con un tono algo complicado. Sin embargo, la estatua de Gedo desapareció repentinamente hace más de diez años. Después de no poder encontrarlo, Shio Win Junze mató a toda mi gente con rabia, y yo fui el único que fue enviado al mundo ninja por la gente. Después de escuchar estas palabras, Paine reflexionó un momento. Dijo muy sinceramente, Lo siento, pero no sabía que la estatua de Gedo estaba custodiada por ti. Después de despertar la habilidad de Renégan, sentí su llamada. Esto es invocación. Parece haber sentido la señal de la otra parte, el tono de Sheren se suavizó un poco y dijo, Lo sé, no puedo culparte. 710 Rinégan, como Tenseigan, tiene una conexión con la estatua de Gedo, pero no ha habido Rinégan en el mundo ninja durante miles de años, por lo que Summoning se lo llevó repentinamente, algunos de nosotros no esperábamos. Es por eso que vine a Ninja World para encontrar la estatua de Gedo. Dos dices, yo digo, cavando el corazón, el ambiente empieza a calentarse. Un corazón a corazón, Paine de repente recordó algo y preguntó, ¿tanto Tenseigan como Rinégan están conectados a la estatua de Gedo? En la noche en que la luna se partió por la mitad hace unos años, la estatua de Gedo ha cambiado, Paine siempre ha estado melancólico, pero ahora que lo piensa, ¿se debe a esos ojos frente a él? Efectivamente, la respuesta de este Eren confirmó su conjetura. Sí, Tenseigan tiene alguna relación con la estatua de Gedo, pero no es una invocación tan directa como Rinégan. Solo podemos usar la formación para cooperar con Tenseigan para invocar. Cuando encontramos grandes cambios, activamos la formación, pero se bloqueó y la invocación no tuvo éxito. De lo contrario, es posible que Shio Win Yunze no pueda dejar la luna con vida. Estas palabras disiparon una duda que Paine siempre había tenido en su corazón. Pero no le dijo tontamente a la otra parte que en secreto impidió que convocaran a la estatua de Gedo. En cambio, preguntó con cierta perplejidad, dado que la estatua de Gedo pertenece a Rinégan, ¿por qué está en tu lugar? Una vez dicho esto, Sheren estuvo alerta por un momento. ¿Quién te dijo que la estatua de Gedo solo pertenece a Rinégan? También pertenece a Tenseigan, y también tenemos acciones. Comparte. No te preocupes por esto, solo necesitas saber que la estatua de Gedo no te pertenece solo a ti. Sheren se impacientó un poco. Habiendo dicho tanto, ¿puedes darme la estatua de Gedo? Te lo devolveré cuando termine de usarlo. Vamos a usarlo una vez cada uno. Por supuesto, te lo quitaré después de que lo uses. Paine reflexionó durante mucho tiempo esta vez y dijo, Dime por qué la estatua de Gedo está contigo primero, y luego consideraré si te la presto. Está bien. Sheren se mostró muy impotente. No sé qué pasó con el sucesor de Rinégan. Ni siquiera sé de estas cosas, de verdad. Más tarde, explicó, la estatua de Gedo fue creada por el sabio de los seis caminos, pero el sabio de los seis caminos tenía un hermano menor que era el dueño del Tenseigan y nuestro antepasado. Cuando Sajjof Sixpads entregó la estatua de Gedo a nuestros antepasados, fue para que la usáramos para proteger el mundo ninja. ¿Es por eso que la estatua de Gedo ha estado en nuestra familia durante miles de años? ¿El sabio de los seis caminos tiene un hermano menor? Pine se quedó atónito, esta era la primera vez que escuchaba un secreto así. Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué crees que tengo ojos que rivalizan con los Drinégan? En realidad, mirando los ojos azules especiales de la otra parte, aunque Pine se resistía a admitirlo, de hecho eran ojos comparables a los Drinégan. Y Serense impaciento aún más se instó, está bien, te he explicado mucho, y rápidamente entrégame la estatua de Gedo, todavía la necesito para vendarme. Pine, que volvió en sí, preguntó en un tono complicado, ¿vas a usar la estatua de Gedo para lidiar con Shio Wing Jumpen? Disparates. ¿Cómo planeas lidiar con eso? ¿Crees que la estatua de Gedo es suficiente? Incluso si tengo a Drinégan, no creo que pueda ganar manipulando la estatua de Gedo. ¿Crees que tus posibilidades de ganar son grandes? Pastor. Al ver que la otra parte estaba en silencio, Pine continuó, dado que también sientes que las posibilidades de ganar no son altas y Shio Wing Junce es nuestro enemigo, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Cooperación? Este Eren dudó y dijo, de hecho, es probable que nuestros dos pares de ojos, junto con la estatua de Gedo, tengan éxito. Posible. Ahora fue el turno de Pine de sorprenderse. Con la fuerza de nosotros dos, ¿no podemos garantizar la victoria? Sheren negó con la cabeza. Parece que no conoces muy bien la verdadera fuerza de Shio Wing Junce. Recientemente, también he viajado por el mundo ninja, y todos hablan de él golpeando solo a Yin Jun Ninja Villaje, una persona vale una aldea. Jaja, es ridículo, solo confiar en las llamadas cinco grandes aldeas ninja. ¿Puede alguno de ellos ser comparado con ese hombre? He luchado contra él y soy muy consciente de su fuerza, se puede decir que ese hombre ya se ha situado en la cima del mundo ninja. No es tan simple como ha demostrado. Shio Wing Junce, puede empujar a todo el mundo ninja por sí mismo. Se puede decir que Saje of Six Pats no es necesariamente mejor que él. Tú, lo que dijiste es verdad. Pine estaba realmente asustado en este momento. En su mente, Saje of Six Pats ya es una figura legendaria, incluso si tiene a Rinnegan y dice ser un dios, no se atreve a decir que puede compararse con Saje of Six Pats. Y ahora, la persona en el lado opuesto en realidad dijo que la fuerza de Shio Wing Junce es comparable a la del sabio de los seis caminos. ¿Cuánta fuerza esconde este maldito hombre? Y joder pero. Recolectar todas las bestias con cola puede no tener éxito, ¿verdad? Debes saber que todas las bestias de cola están hechas por Saje of Six Pats. No luches, rendirse. Después de terminar de hablar, Sheren descubrió que el estado de ánimo de la otra parte fluctuaba violentamente y parecía estar asustado. Esto es embarazoso. ¿Accidentalmente elogió demasiado al maestro? Esto puede no ir de acuerdo al plan, así que rápidamente lo compensó. Puede que haya exagerado un poco, la fuerza del oponente es ciertamente imposible de alcanzar el nivel de sabio de los seis caminos, pero de hecho es la persona número uno en el mundo ninja ahora, mucho más fuerte que el llamado dios del mundo ninja. Eh, está bien. Pine se sintió aliviado al escuchar que se trataba de una comparación con Senju Asibama. Incluso si el oponente es mucho más fuerte que el dios del mundo ninja, al menos todavía está dentro de las especificaciones y no estará desesperado. Pensando en esto, Pine dijo solemnemente, dado que el enemigo es tan fuerte, es aún más necesario que nos unamos. Tengo un plan, se puede decir que nada saldrá mal. ¿Plan? Sí, tengo la intención de... Como narró Pine, los ojos de Sheren seguían parpadeando. Al final, admirado, no esperaba que tuvieras un deseo tan magnífico. Por la paz del mundo ninja, digno de ser el descendiente de Rinnegan. Estuve de acuerdo. Voluto. Bienvenido a Akatsuki. Sheren miró a Pine, que le tendió la mano, y la estrechó con una sonrisa en el rostro. El plan del profesor es realmente minucioso. Golpea primero, deje que la otra parte reconozca su propia fuerza, luego tenga una conversación sincera, encuentre puntos en común y obtenga reconocimiento. Todo está yendo de acuerdo al plan. Sin embargo, sus habilidades de actuación también son buenas. El maestro debe alabarse si lo sabe. Capítulo 198 Bosque húmedo de huesos. En ese momento, Orochimaru estaba comiendo píldoras bingrián, ahora lamenta profundamente no haber dejado que Yonce se enviara a sí mismo de regreso a Konoha primero. Quien lo hubiera pensado, este tipo todavía puede practicar durante tantos días en el bosque de huesos húmedos. Ha pasado casi una semana desde que entraron aquí. Tsunade sabe muy bien que su hombre no necesita comer nada cuando está practicando, por lo tanto, no hay necesidad de entrar y entregar comida. Como resultado, Orochimaru sufre. Solo puede confiar en una pequeña píldora de ración en su cuerpo para sobrevivir. Después de tantos días, estoy hambrienta y delgada. Por supuesto, no fue solo Orochimaru quien se arrepintió. Y Katsuyu siente la energía natural cada vez más enrarecida en Webbone Forest. Incluso la gentil y agradable hermana mayor no podía acostarse y preguntó con resentimiento. Maestro Orochimaru, ¿cuánto tiempo cree que le tomará a Yonce terminar de practicar 09? Si las cosas siguen así, mi bosque húmedo de huesos será igual que el mundo ninja. Orochimaru ¿Cómo diablos lo sabe? Sin embargo, después de echar un vistazo al sujeto experimental parecido a un pez salado pequeño Katsuyu a su lado, después de todo, me he aprovechado de los demás, así que solo puedo consolarlo. Debería ser pronto, solo practico por esta última vez. De verdad, es muy bueno. El ingenuo Katsuyu realmente lo creyó, pero se dio la vuelta y preguntó con sospecha. Tu método de cultivo es tan extraño, has absorbido tanta energía, ¿por qué no puedo sentir el aumento de energía en su cuerpo? Esto y tampoco lo tengo muy claro. Orochimaru también estaba un poco desconcertado. En los primeros días, todavía podía sentir que la energía en el cuerpo de Yonce aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, en los próximos días, no hubo ningún cambio en absoluto. Si no fuera por el cuerpo de Yonce que seguía absorbiendo la energía natural circundante, Orochimaru pensó que estaba dormido. Conoce los ejercicios mejorados de Yonce. Incluso si Orochimaru todavía no entiende completamente algunas cosas, pero también sé, esta situación no es normal. Estaba pensando, Orochimaru de repente notó algo extraño por el rabillo del ojo. Vi a Yonce, que estaba inmóvil como una escultura, de repente se llenó de un tenue halo dorado. Mira cuidadosamente, sin embargo, se descubrió que estos halos se emitían desde la superficie de su piel. Esta situación sorprendió a Orochimaru, de repente pensó en una posibilidad. Este tipo realmente no comenzará a entrenar su cuerpo directamente de acuerdo con el método que investigué. El halo dorado en el cuerpo de Yonce se vuelve cada vez más fuerte. Con eso viene la energía natural por todas partes. Inesperadamente, todos los cerebros se vertieron en el cuerpo del oponente. Por un momento, el entorno parecía caer en un vacío. Hizo que a Orochimaru y Katsuyu les resultara difícil respirar. Y con esta última locura, Yonce, que estaba radiante como una estatuilla, en este momento incluso se tragó la luz, y toda la luz de su cuerpo fue contenida. En un instante, el cuerpo de Yonce es tan transparente como el cristal. De un vistazo, toda la persona parece estar compuesta de innumerables puntos de luz dorada. Punto punto punto. Con Orochimaru y Katsuyu recibiendo toda la atención, la mente explotó como un trueno. Próximo segundo, Yonce, que se compone de puntos de luz dorada en el campo de visión, parece haber explotado por completo en este momento, que Wouhou parecía haberse convertido en innumerables pequeñas figuras doradas como nubes, están sentados con los ojos cerrados, o posando uno por uno, o practicando enfocas. Cada acción es diferente, sin embargo, atrae firmemente la atención de una persona y una bestia, dejándolos profundamente atrapados en él, incapaces de escapar. ¿Qué estás haciendo? Una voz familiar de repente sonó en mis oídos. Orochimaru y Katsuyu están despertando de un gran sueño. Solo mira hacia arriba, hay innumerables villanos dorados frente a mí, solo Yonce, que acaba de terminar el entrenamiento y está estirando los brazos y las piernas para activar su cuerpo. ¿Todo ahora parecía ser solo una ilusión? No, no alucinaciones. Orochimaru es el más listo. Con su conocimiento de Yonce. Pase lo que pase con la otra parte, no es de extrañar. Entonces, preguntó con entusiasmo, ¿qué te pasó hace un momento? ¿Eh? Yonce dejó de hacer lo que estaba haciendo, miró a Orochimaru de forma extraña y preguntó confundido, ¿qué es lo mismo? Es solo, es solo que estabas raro hace un momento. Orochimaru no supo cómo describirlo por un tiempo. ¿Extraño? ¿Qué es tan extraño? Solo me estoy cultivando. Yonce no entendió, si dices que es extraño, es porque ustedes dos me están mirando aturdidos. No hables de esto, ¿estás practicando la técnica de entrenamiento corporal que investigué hace un momento? Da 530 Shewan le preguntó a Yonce, mirándolo fijamente. Sí. Entonces, ¿por qué me pareció ver innumerables tutorados practicando en este momento, que es un poco diferente de la técnica de entrenamiento corporal? Ante la pregunta de Orochimaru, Yonce parpadeó, tal vez lo leíste mal. Después de hablar, miró a Orochimaru de arriba abajo y dijo con pesar, es porque tienes demasiada hambre, entonces tienes alucinaciones, mírate, estás tan delgado ahora, ¿tienes tanta hambre? Imposible. Orochimaru negó con la cabeza, incluso si estuviera equivocado, Katsuyu no podría estar equivocado como yo. Así es, así es, maestro Yonce, lo vi hace un momento. Hay muchos dorados, densamente agrupados. Katsuyu agregó suavemente a su lado. Jeje, puede ser que cuando estaba practicando hace un momento, absorbí demasiada energía natural a la vez, lo que provocó que la luz circundante cambiara, lo que resultó en una confusión visual, no te preocupes por esto. Yonce se rió. Hablando de eso, todavía tengo que pedir perdón a la hermana mayor de Katsuyu. Parece haber usado demasiada energía natural esta vez, lo siento, lo siento. ¿Qué tal si te lo compenso? La T. Katsuyu. Capítulo 199. Espera, ¿aún no has respondido a mi pregunta? Orochimaru no estaba satisfecho con el brusco cambio de tema de Yonce. Sin embargo, Katsuyu no se sentía así, pero preguntó con sospecha. ¿Compensación? Luego sacudió su enorme cabeza. Es solo un poco de energía, maestro Yonce, no necesita ser cortés. Qué tipo tan amable y gentil, Yonce no pudo evitar suspirar de emoción. Esto es mucho mejor que Orochimaru. Mirando a Orochimaru indiscriminadamente, dijo con rectitud, eso no funcionará, tienes que compensarlo. No tengo la costumbre de aprovecharme de los demás, y mucho menos de los míos. No te preocupes, definitivamente te gustará la compensación que te doy. Habiendo llegado a este punto, Katsuyu no se negó más, sino que se volvió un poco curioso. ¿Qué es lo que amas absolutamente? Estaba pensando, un agujero negro apareció de repente frente a Yonce. El agujero como un portal solo apareció por un momento antes de desaparecer nuevamente. Sin embargo, vagamente, a través de ese portal, Katsuyu vio lo que parecía ser un vasto mundo detrás. Más importante aún, se reveló un rastro de aliento en él, lo que lo hizo incapaz de evitar soltar y preguntar. Entonces, ¿eso es? Hubo un raro temblor en la suave voz. Así es, tal como piensas hay un mundo completamente nuevo detrás de esto. Kuju cuidadosamente proporcionó la respuesta correcta a Katsuyu, y es un mundo de mayor nivel que Ninja World. Allí, puedes recuperar tu libertad, en lugar de vivir en un lugar pequeño como una celda de prisión como ahora. Cuando dijo estas palabras, el tono de Yonce estaba lleno de tentación, como un villano lleno de maldad tratando de seducir a una niña. La reacción de Katsuyu también estuvo a la altura de su personalidad. Después de escuchar las palabras de Yonce, preguntó con una mirada de anhelo. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Puedes realmente dejarme ir allí? Por supuesto, ese mundo me pertenece. ¿No es fácil dejarte entrar? Yonce continuó agregando. Piense en el vasto océano, la vasta jungla y las majestuosas montañas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que experimentaste estas magníficas vistas en persona? Ahora, todo el tiempo que quieras, puedes revivir todo esto de inmediato, de forma totalmente gratuita, sin condiciones. Este es el beneficio de mis propios talentos. Yonce habló cada vez con más vigor y todo tipo de habilidades de venta salieron de su boca. Y su actuación no fue en vano, los dos enormes globos oculares de Katsuyu se han convertido por completo en ojos de estrella, y su mente está llena de compra, compra, compra. Ahora, no perdió mucho la cabeza y luchó por decir, pero, si voy allí, ¿qué hará el maestro Tsunade? ¿No tiene ella ninguna bestia de invocación? En este momento, todavía pienso en la mujer Tsunade. ¡Qué buen tipo! Yonce estaba un poco emocionado y explicó, no te preocupes, esto no impide la invocación de Tsunade, mi bestia de invocación también está en él, ¿no puede seguir siendo invocación al mundo ninja? ¿Tu bestia de invocación? ¿Es ese el gorila? Acerca de la bestia de invocación de Yonce, Katsuyu ha oído hablar de ella antes de Tsunade, por lo que no es ajeno a ella. Por supuesto, además de ese mono, hay otros, especialmente una hermosa polilla grande hembra. Los presentaré cuando llegue el momento. Creo que definitivamente se convertirán en buenos mejores amigos. Yonce siguió aumentando la tentación de las patatas fritas. Efectivamente, después de escuchar esta explicación, Katsuyu se conmovió por completo. Entonces molesta al maestro Yonce, no hay problema, no hay problema, es toda nuestra propia gente. Al escuchar esta respuesta afirmativa, Yonce sonrió al instante y dijo, te enviaré ahora mismo. Mientras hablaba, agitó las manos y un pasaje negro que era incontablemente más grande que antes apareció frente a Katsuyu. Esta es la primera vez que Yonce abre un canal espacial a cientos de metros en el mundo exterior. En el momento de la apertura, sintió la enorme presión del espacio circundante, afortunadamente, su fuerza ha aumentado mucho ahora y aún puede persistir, pero aún así instó, está bien, date prisa, de acuerdo, y, auge, cuando Katsuyu comienza a moverse, en este momento, todo el bosque webbone comenzó a temblar violentamente, como si hubiera ocurrido un super terremoto. Después de unos minutos, el gigantesco cuerpo de Katsuyu de varios kilómetros de largo desapareció por completo en el canal espacial, con el canal espacial completamente cerrado, Yonce finalmente respiró aliviado. El tamaño de Katsuyu es demasiado grande, junto con la enorme energía contenida en su cuerpo. Esto hizo que le fuera imposible usar directamente Fly and Thunder God para transferirse al mundo interno como Paravise Island. Solo puedes abrir un canal espacial para dejarlo entrar solo, pero, aún así, Yonce estaba muy cansada. Solo, en este momento, Yonce estaba más desconcertado. Saber, no importa en qué mundo, se puede decir que una criatura con una gran energía es un tesoro. Todos ellos pertenecen a los objetos a los que la conciencia del mundo presta mucha atención. Al igual que cuando estaba en el mundo de los monstruos, acabo de firmar un contrato de invocación con varios monstruos grandes y fui blanco de la conciencia mundial. Esta vez, quiere robar por completo a Katsuyu del mundo o Kage. Antes de actuar, Yonce incluso estaba preparado. Como resultado, además de la resistencia instintiva de la conciencia del mundo al principio, que aumentó el rechazo del canal espacial, no se tomaron otras contramedidas. Incluso al final, Yonce tenía una ilusión. La conciencia del mundo está liberando agua intencionalmente o no, parece que no puedo esperar a que el tipo grande Katsuyu se vaya rápidamente. ¿Esto es tan molesto? Pensando en esto, Yonce tiene dolor de muelas, siempre siente que está obligado a ayudar a deshacerse de los desechos, Katsuyu. ¿Ya terminaste? Desde el momento en que Yonce convocó al pequeño canal espacial, Orochimaru se quedó en silencio. Solo observándolos a los dos comunicarse en silencio desde un lado. En este momento, al ver que Yonce había descansado, finalmente no pudo evitar preguntar, ¿Realmente hay un nuevo mundo detrás de eso ahora? Sí. Yonce no se escondió de Orochimaru antes, y no tenía la intención de ocultarse lo admitió fácilmente. Ese es de hecho un mundo completamente diferente del mundo ninja, y es un mundo que me pertenece solo a mí. ¿Tu nuevo mundo? ¿Mundo? ¿Es esto algo que un humano puede comprender? Ni siquiera he estudiado a fondo el mundo ninja. Ya han dominado el mundo entero. Incluso escuchando la conversación entre los dos hace un momento, ese parece ser un mundo más avanzado que el mundo ninja. Jugar contigo M. A pesar de que se ha establecido durante tanto tiempo, Orochimaru todavía no podía creerlo cuando realmente escuchó la respuesta de confirmación de la persona en cuestión. Por un momento, Orochimaru comienza a dedodar de la vida por completo. Al ver que orgullo como Orochimaru ha caído en el autismo, Yonce solo puede consolarlo. Bueno, en realidad fue un accidente, y sucedió con buena suerte. ¿Suerte? Orochimaru. Yonce no tiene experiencia en consolar a los hombres, por lo que solo puede usar el yidafa de Zuan, Wanwan. Oh, no pienses en eso. Hablando de eso, aún no te he dado las gracias. Ustedes son un genio. Orochimaru. Genio. Sospecho que estás siendo sarcástico. Yonce no sabía lo que estaba pensando Orochimaru en cambio, para recuperar su confianza, elogió. Estudiaste la técnica de entrenamiento corporal hecha por zombies antes, y logré practicarla. Es fantástico. ¿Exitoso? Al escuchar este tema, Orochimaru finalmente se interesó y preguntó. ¿Cuál es el efecto? Al ver esta escena, Yonce levantó el pulgar. Genial. Mientras hablaba, se señalaba a sí mismo. Prueba un poco de ninjutsu. Orochimaru entendió lo que quería decir la otra parte y quería mostrarse el efecto real. Pero al ver a Yonce allí de pie, como si no tuviera la intención de defenderse, todavía dudó. ¿Seguro? Por supuesto, date prisa, puedes elegir fire style, lightning style, lo que quieras. Bien. Vengo. Si te duele, solo grita. Capítulo 200. Estilo de viento gran avance. Técnica de gran bola de fuego estilo fuego. Gritó. Auge. Al principio, Jin Snape todavía controlaba intencionalmente el poder del ninjutsu. Pero, después de algunos jutsu de estilo viento, sus ojos se iluminaron. No te contengas más. Varios ninjutsu de fire style y lightning style están constantemente en el campo, y su poder también aumenta constantemente. Al final, apuñaló directamente al oponente con la rasfa sand sword. ¿Puedes hurgar en otro lugar la próxima vez? Yonce miró inexpresivamente la hoja clavada en su espalda baja, y la comisura de su boca se torció. Este tipo, Orochimaru, está un poco desconcertado. Atrévete a insertar aquí, Shitsunare ve esto, no te mataré a golpes. Sin embargo, en este momento, Orochichi no tuvo tiempo de responder a Junku. Estaba completamente conmocionado en este momento. Tantos ninjutsu en este momento, ya sea fuego o rayos, si fuera otra persona, se habría reducido a cenizas hace mucho tiempo. Pero Yonce resultó ser solo ropa dañada, ni siquiera una pequeña cicatriz. El único daño que causó fue la rasfa sand sword. Sin embargo, se puede decir que esta es una de las 340 armas más afiladas del mundo ninja. Bajo toda la fuerza de Orochimaru, solo atravesó la piel del oponente, pero fue bloqueado por los músculos duros y ya no pudo avanzar. Y con la fuerza de Orochimaru, después de sacar la espada de Faisan de hierba. La herida sanó rápidamente a una velocidad visible a simple vista, sin dejar rastro al final. ¿Tú, tú eres realmente la técnica de refinación corporal que investigué? Ciertamente. Al escuchar esta respuesta, los ojos de Orochimaru se complicaron en extremo. ¿Pero cuánto tiempo llevas practicando? ¿Cómo puede ser tan difícil? Como desarrollador, por supuesto tiene muy claro el efecto de esta técnica de entrenamiento corporal investigada a partir de zombies. Se puede decir que mientras sigas practicando, la defensa de tu cuerpo seguirá mejorando. Incluso superar al llamado rey zombie no es difícil. Sin embargo, hay un problema aquí. Ese es el momento. Como el primer usuario en experimentarlo personalmente, Orochimaru puede decirlo con responsabilidad, a pesar de que ha estado practicando durante casi un año. Lo más es hacer mi propia piel, ajú, comparable a la piel de vaca. Aún así, Orochimaru ya está muy orgulloso. Después de todo, en el mundo ninja, no había ningún método de entrenamiento que pudiera aumentar directa y permanentemente el poder de defensa. Solo, ahora Orochimaru no puede estar más orgulloso. Este chico, Junce, ha alcanzado el nivel actual después de solo unos días de cultivo. ¿Esto es simplemente irrazonable? Es más, enfrentate a tus propias dudas. Después de pensar por un momento, Junce respondió tentativamente. Tal vez, es porque tengo un talento superior. ¿Es adecuado para este camino? Orochimaru. Y, Orochimaru, que creía que era cierto, volvió a caer en el autismo. Junce estaba un poco avergonzado, pero no pudo decirle la verdadera razón. Después de todo, además del talento, confío en, lo que es más, es porque él es un chico malo. Se puede decir que este ejercicio es realmente otra obra maestra perfecta de Orochimaru. A diferencia de la camisa de tela de hierro con cubierta de campana dorada, solo puede aumentar la defensa de la superficie del cuerpo. Incluso puede actualizar todos los órganos del cuerpo de forma sincrónica, logrando verdaderamente una defensa perfecta sin ningún inconveniente. Al igual que Junce solo ha alcanzado el quinto nivel ahora. Pero se puede decir que por debajo del quinto nivel, puede lograr inmunidad a todo daño físico. Y el quinto nivel en el mundo ninja representa la fuerza del nivel Kage. Por supuesto, una habilidad tan poderosa también tiene una desventaja obvia. Es decir, como dijo Orochimaru, se necesita mucha energía y mucho tiempo de práctica para avanzar. Esto no es un defecto, pero de hecho, la nube es inevitable. La razón por la que pudo alcanzar su nivel actual en solo unos días. De hecho, fue más un accidente. Los ejercicios que Junce está practicando actualmente se mejoran aún más a través de la función de fortalecimiento del sistema sobre la base de los resultados de investigación y desarrollo de Orochimaru. Comparado con el original, excepto por el Dantian y el núcleo dorado de Eight Gate en su cuerpo. De hecho, cada celda es equivalente a un elixir dorado en miniatura, que puede absorber energía externa de forma independiente. Pero precisamente debido a una habilidad tan poderosa, la concentración de energía en el mundo ninja está lejos de satisfacer sus necesidades. Solo puedes venir al bosque de huesos húmedos, un lugar rico en energía natural. El bosque de huesos húmedos también es digno del nombre de Tierra Santa. Solo dos cortos días de práctica satisficieron completamente las necesidades de Junce. De repente descubrió que su cuerpo había sido disecado, su fuerza física ya no es lo suficientemente fuerte como para absorber más energía, pero no es el carácter de Junce mantener tanta energía natural del mundo exterior sin absorberla. Por lo tanto, solo podía practicar entrenamiento corporal para aumentar su fuerza física mientras absorbía energía. Sin embargo, aunque por la particularidad del propio Sajear, cada célula tiene un ciclo energético independiente, lo que puede aumentar la velocidad de refinamiento corporal. Sin embargo, este ciclo nace para Sajear después de todo, que es diferente del refinamiento corporal. Si puedes controlar las células y cambiar su método de circulación de energía, el efecto será bueno, y ahora, es mejor que nada. Sin embargo, en este momento, Junce de repente tuvo una idea caprichosa. Apoyando esta idea está su recién descubierto Bloodline especial, el Avatar. Capítulo 201. Avatar. Los poderes sobrenaturales y natos, a través de las extremidades del cuerpo o incluso la división celular, se encarnan en un cuerpo dividido con conciencia corporal, y la fuerza de la encarnación está determinada por cuánto se divide el cuerpo. Esta nueva habilidad emergente es una nueva habilidad basada en la fusión del talento dividido y los poderes sobrenaturales de Katsuyu y Mortal, además de las habilidades de fortalecimiento del sistema. Parece que esta habilidad no es tan buena como la técnica de clon ordinaria, después de todo, esto requiere dividir una parte del cuerpo para formar una nueva encarnación. Pero cuando esta habilidad se combina con el arte sabio de Junce, producirá una reacción química explosiva, especialmente para el entrenamiento corporal, es equivalente a agregar un motor superpotente. Durante el proceso de entrenamiento anterior de Sajear, cada célula de Junce era equivalente a una nueva pequeña píldora dorada. Aunque capaz de practicar de forma independiente. Incluso aumenta las reservas de energía del cuerpo de Junce, pero no tiene mucho efecto aparte de eso. Pero ahora es diferente. Cuando lanza su avatar, cada célula de este cuerpo puede transformarse en un pequeño Junce. Combinando la capacidad de estas células para practicar de forma independiente. Puede dejar completamente que las encarnaciones de estas divisiones celulares practiquen el entrenamiento corporal solo. Facilitar la evolución simultánea de estas células. Cuando todas las células regresen al cuerpo, su técnica de refinación corporal naturalmente irá más allá. Esta es la razón por la que Junce alcanzó el quinto nivel de entrenamiento corporal cuando recién comenzó a entrenar. De lo contrario, no importa cuán talentoso sea, es imposible lograr tal resultado. Después de todo, el entrenamiento corporal requiere mucho tiempo. Sin embargo, esto no necesita decírselo a Orochimaru. Vámonos, volvamos primero. Junce se volvió y le dijo algo a Orochimaru. Han estado en Uedbones el tiempo suficiente. Dicho esto, un dios del trueno volador, los dos desaparecieron. Solo, cuando los dos desaparecieron. En el desierto bosque de huesos húmedos, innumerables pequeños Junces, que son casi invisibles a simple vista, de repente se agotaron. Estos pequeños Junce, se unen rápidamente. Pronto, apareció un hombrecito del tamaño de una palma. Estiró los brazos y las piernas con cuidado, después de un poco de experiencia. Se dijo a sí mismo, no está mal. Excepto por un cuerpo más pequeño y un cambio en la visión, no parece ser muy diferente del cuerpo principal. Después de hablar, el avatar Junce extendió su mano. Un fantasma del árbol del mundo apareció de repente en el aire. Posteriormente, innumerables raíces se esparcieron en todas direcciones a una velocidad extremadamente rápida. No mucho después, todo el bosque de huesos húmedos se estremeció de repente. Está bien. Al sentir los cambios a su alrededor, la pequeña Junce se sintió un poco alegre. Después de que el árbol del mundo echó raíces en el bosque de huesos húmedos, el fantasma no desapareció. En cambio, gradualmente se volvió más claro y finalmente se convirtió en un pequeño retoño sólido con la altura de una persona. Parpadeando con una luz similar a un aliento. Little Junce puede sentir que el árbol del mundo se fusiona constantemente con todo el bosque webbone. Con el tiempo, la tierra sagrada que pertenece al mundo ninja será devorada por completo por el árbol del mundo. En ese momento, este lugar ya no pertenece al mundo ninja, sino que pertenece solo a Junce. Después de lograr el objetivo, el pequeño Junce caminó debajo del árbol del mundo y se sentó con las piernas cruzadas. Para la próxima vez, practicará entrenamiento corporal mientras espera el resultado final. ¿A dónde vamos ahora? Esto es. Después de dejar el bosque de huesos húmedos, Orochimaru descubrió que los dos no regresaron a Konoha, pero el entorno que los rodeaba le resultaba familiar. Así es, está justo afuera de la cueva Ritchie. Junce no se contuvo y rápidamente dio la respuesta. De hecho, hay cascadas grandes y pequeñas merodeando por aquí, llenas de vapor de agua. Además, la energía natural es extremadamente rica. Fue el lugar donde Orochimaru descubrió al clan Hugo en primer lugar. Es decir, el punto de coordenadas donde la cueva Ritchie está conectada con Ninja World. Después de pensar en esto, Orochimaru se sorprendió un poco. ¿No querrás ir a la cueva Ritchie ahora mismo, verdad? ¿Por qué no? Junce preguntó rotundamente. ¿No lo es, es solo que la fuerza de Immortal Uite Snake es algo? Orochimaru no pudo seguir hablando. Porque descubrió que parece ser comparado con Shioin Junce. La fuerza de los dos no es comparable. Después de todo, solo le tenía miedo a Immortal Uite Snake. Pero Junce es diferente, este tipo es completamente insondable. Cada vez que se revela un poco de fuerza, lo hace sentir increíble. Pensando en esto, Orochimaru sonrió. Entonces espero con ansias lo que hará Junce Kun a continuación. En serio, no mires al clan de la cueva Ritchie como las bestias de invocación de Orochimaru. Sin embargo, no le gustaban esas serpientes en absoluto. Tome One Snake como ejemplo, confiando en Uite Snake y Immortal como respaldo. Independientemente de si la fuerza de Orochimaru era insuficiente al principio o después de que su fuerza mejorara, su actitud era extremadamente mala. Si quieres que el oponente aporte algo de fuerza, debes sacrificarlo lo suficiente. Si no lo das, no vas a trabajar. Este no es el tratamiento de una bestia de invocación, es completamente un padre. Obviamente Sanin tiene la bestia de invocación de Tierra Santa. No hablemos de Tsunade, Katsuyu obviamente es un hada y es respetuoso. Incluso Hiraiya, que en su mayoría está maldiciendo, en realidad es muy cooperativo. Cuando se trataba de Orochimaru, el estilo de pintura cambió por completo. Bueno, ahora es el momento de ajustar las cuentas. Junze ignoró si se sospechaba que Orochimaru estaba viendo una obra de teatro. Miró a su alrededor con cuidado y pronto percibió una coordenada única. Allí, pudo percibir claramente un gran espacio detrás de él. Debería ser la cueva principal de la cueva Ritchie. Desaparecido. Después de terminar de hablar, Junze no esperó a que Orochimaru revirtiera la invocación, sino que lo llevó directamente a la cueva Ritchie con un dios del trueno volador. Acaba de entrar, Junze notó que este lugar es diferente del bosque de huesos húmedos y que no hay cielo. En cambio, es muy profundo, rodeado de cuevas que se extienden en todas direcciones. En el suelo circundante, parecía haber innumerables serpientes grandes y pequeñas, y de vez en cuando se escuchaban susurros. Auge, parece ser consciente de que alguien irrumpió en la cueva Ritchie. Pronto se oyó un rugido en la cueva de delante. Lo que siguió fue un fuerte olor a pescado y asesino. ¿Orochimaru? ¿Por qué viniste aquí y trajiste a extraños contigo? Lo que apareció no fue otro que diez mil serpientes. El cuerpo de decenas de metros de largo se enrolla constantemente, y en la cabeza de la enorme serpiente triangular, un par de ojos codiciosos miran ferozmente a Junze. La saliva fluyó hacia abajo inconscientemente. Esto hizo que Junze no pudiera evitar fruncir el ceño, se giró para mirar a Orochimaru. ¿No tienes objeción? Orochimaru no respondió la pregunta de Wanesnake, pero miró a Junze con naturalidad y dijo, No importa, puedes resolverlo. Solo finge que no existo. Wanesnake estaba molesto por la actitud de los dos, Orochimaru, eres tan valiente, lo creas o no, me tragaré. Ruidoso. Justo antes de que terminara de hablar, Junze resopló con frialdad. Pasó una luz roja como la sangre. Después. Auge. La poderosa bestia invocadora 10.000 serpientes, como un hermoso fuego artificial, florece en un instante. Pede. Lamento decir demasiado, hace mucho tiempo que no actualizo, todos pensaron que era un eunuco. Para ser honesto, yo también quería ser un eunuco, después de todo, perdí demasiado tiempo construyendo un puente antes. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, todavía hay un principio y un final. El autor encontrará tiempo más tarde, escribirá lentamente y actualizará la última parte. No planeo tener ningún logro, de todos modos, no mucha gente seguirá insistiendo en leer esta novela. No puedo garantizar cuánto actualizar, de todos modos, puedo escribir todo lo que pueda. Como mínimo, escribe toda la trama de Okage. Dar un final razonable. No es en vano escribir 500 o 600.000 palabras antes. Por último, me disculpo de nuevo. Poco a poco encuentra una persona de estatus. Capítulo 202. Esto esto, y... ¿Así es como lo mataste? Sin embargo, Orochimaru estaba mentalmente preparado. Pero no esperaba que Yunze matara directamente al asesino si no estaba de acuerdo. En sólo una fracción de segundo, el maestro Wanesnake, que se contó en toda la cueva Ritchie, simplemente desapareció. Lo que sorprendió aún más a Orochimaru fue que desconocía por completo cómo lo estaba haciendo Yunze. Sólo por un momento, sólo vio un destello de luz roja. Parece que un enorme fantasma de color sangre apareció en Yunze. No vio la apariencia específica. Sin embargo, Orochimaru podía sentir claramente que en ese momento justo ahora, se despertó el miedo más profundo en todo su corazón. Había un fuerte olor a sangre por todas partes. En mis oídos, escuché innumerables gritos fantasmales, aullidos y maldiciones. Este es el momento en que Orochimaru está más cerca de morir. Si no fuera que el objetivo no era 10.000 serpientes, sino él mismo, también explotaría como un fuego artificial. En este momento, su miedo a Shio Win Yunze se profundizó. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Para una persona así, lo mejor es ser amigos, incluso si no pueden ser amigos, no deben convertirse en enemigos. Frente a las palabras de Orochimaru, Yunze simplemente se encogió de hombros. No se lo tomó demasiado en serio. Después de adivinar lo que estaban haciendo las Tierras Santas, no tuvo una buena impresión de estas bestias de invocación en las Tierras Santas. Pasa un huracán. El barro ensangrentado dejado por One Snack desapareció por completo sin dejar rastro. Yunze se quedó allí sintiéndolo por un momento, sintiéndose un poco desconcertado. Oye, ¿por qué todas las serpientes están muertas y las personas dentro todavía no responden? ¿Mataron demasiado rápido en este momento? No se dieron cuenta. Debería ser que hay muy poco movimiento. Estas palabras hicieron que la gran serpiente del costado se quedara un poco sin palabras. ¿Has matado a todas las serpientes y crees que el movimiento es demasiado pequeño? Pronto, descubrió que detrás de Yunze, que estaba inmóvil, apareció de repente otra persona que era exactamente igual. ¿Técnica de clonación? Pronto, Orochimaru sintió que algo andaba mal. Aunque este nuevo Yunze se parece mucho a Wotclone, o incluso a Clonetechique, una entidad como a Butterbody. Pero siempre hay una pequeña diferencia. Más importante aún, sintió vagamente que con la aparición de este clon, también se habían producido algunos cambios en Yunze. El impulso parece haber disminuido un poco. Yunze no le dio explicaciones a Orochimaru. Sin embargo, el avatar recién aparecido caminó hacia un rincón limpio sin decirle una palabra y se sentó con las piernas cruzadas. Pronto, la energía natural a su alrededor comenzó a cambiar. Centrado en el avatar, parece como si apareciera un agujero negro de Uzumaki. Inumerables energías naturales comenzaron a invadir el cuerpo del oponente. Y la volatilidad es cada vez más intensa. Orochimaru incluso sintió que toda la cueva comenzaba a temblar levemente. No pudo evitar soltar. A eso se le llama hacer un movimiento. ¿Por qué sigues practicando? Yunze se rió entre dientes. No se puede evitar, estos lugares sagrados no valoran más la energía natural, entonces tomaré lo que más aprecian y pronto llegarán a la puerta solos. Desde el momento en que entró en la cueva Ritchi, Yunze sintió la rita energía natural aquí. Como dijo Orochimaru, la energía natural aquí es incluso más fuerte que la de Webbone Forest, el doble. Sin mencionar en comparación con el mundo ninja. Es concebible que después de tanto tiempo, cuantos recursos estos llamados lugares sagrados hayan recolectado del mundo ninja. Siendo ese el caso, Yunze ciertamente no mostrará piedad. Agárralo directamente. En lo profundo de la cueva Ritchi. Inmortal Uite es na que dormía pacíficamente como siempre. De repente, parece sentir algo. Me desperté de repente. ¿Qué pasó hace un momento? ¿Por qué siento palpitaciones? Justo ahora, de repente sentí que algo aterrador apareció en la cueva Ritchi. Si fue antes, cuando la habilidad espacial de Yunze Flying Thunder God no era tan poderosa, de repente entró en Tierra Santa. Quizás estos viejos monstruos sean descubiertos la primera vez que entren. Pero ahora es diferente, Wite es na que inmortal ni siquiera se dio cuenta de que los extraños habían entrado en su guarida. Antes de que pudiera descubrir que era esa cosa aterradora. Pronto notó que la energía natural circundante parecía haber cambiado. Parece que en algún lugar de la esquina de la cueva Ritchi apareció un enorme agujero negro. En constante devorador. Esto hace que se enoje al instante. A medida que el estado de ánimo fluctuó, tres mujeres con ojos largos y estrechos se acercaron pronto. Al verlos a los tres, inmortal Wite Snape dijo enojado. Debes haberlo notado. Alguien está robando de nuestra cueva Ritchi. Ahora, ve y trae gente de inmediato. Del otro lado, Yunze y Orochimaru estaban sentados esperando aburridos. Orochimaru parecía tener muchos problemas, miró al avatar que estaba practicando y al propio Yunze. Finalmente no pudo evitar preguntar. Tu técnica de clonación parece ser un poco diferente. Bueno, es realmente diferente. Yunze dijo con calma. Esta es una especie de técnica de clonación de entidad. Entonces puedo aprender. La búsqueda del ninjutsu de Orochimaru es interminable. Especialmente ese tipo de ninjutsu especial, no hay resistencia. Desafortunadamente, Yunze lo miró de arriba abajo y dijo, no es que no te enseñe, sino que no puedes aprender esto. ¿Podría ser Bloodline? Como genio, Orochimaru tiene mucha confianza en su capacidad de aprendizaje como dijo que no podía aprenderlo, parece que solo aquellas artes secretas que requieren una línea de sangre especial cumplen esta condición. Así es. Oye, es una pena. Orochimaru estaba un poco decepcionado de escuchar a Yunze admitirlo. Sin embargo, pronto, refrenó esta emoción. Sus ojos instantáneamente se volvieron más agudos, mirando directamente a las profundidades de una cueva oscura en la distancia. Aquí vamos. Yunze también sintió la anormalidad. Pronto, tres personas aparecieron frente a ellos. Mirando a las tres personas que aparecieron, Orochimaru dijo con voz ronca, cuánto tiempo sin vernos, Tianxin Shinime, Ichikishima Ime y Tsutsu Ime. No esperaba verlos a ustedes tres adultos de la cueva Ritchiaki. Estas palabras parecen ser un saludo, pero en realidad son para mostrarle a Yunze las identidades de los tres. Sin embargo, Yunze quiere decir que no es necesario. Los conocía a los tres. Estas tres personas se consideran la parte superior de la cueva Ritchi y son responsables de examinar a quienes ingresan aquí para buscar poder. Solo después de pasar sus pruebas, se les puede permitir conocer a Witte Snake y Mortal. Si la prueba falla, será devorado y comido por estas tres personas. Ante el saludo de Orochimaru, los tres se sorprendieron un poco. Tianxin Shenji preguntó, Orochimaru, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te dejó entrar a la cueva Ritchi sin permiso? Y trajeron forasteros. Había una sensación de arrogancia en este tono, como si Orochimaru, el contratista de la cueva Ritchi, fuera solo un subordinado en lugar de un colaborador igualitario. Es solo que cuando dijo estas palabras, siguió mirando a Yunze a su lado con cautela. Especialmente cuando vio a la figura sentada con las piernas cruzadas cultivando detrás de los dos, había una ira incontrolable en sus ojos. 3, 8, maldita sea, resultó que esta persona fue la que robó la energía natural. Orochimaru está acostumbrado a la actitud de las personas en la cueva Ritchi, si fuera antes, lo habría tolerado un poco. Pero como trajo a Yunze para encontrar problemas esta vez, no hay necesidad de seguir siendo agraviado. Se burló. Jeje, lo que dijo tu señor es interesante. Pero es una lástima que no traje a la gente. Hablando de eso, también soy una víctima. Me secuestraron. Frente a las palabras de Orochimaru, Yunze no pudo evitar poner los ojos en blanco. Es lo suficientemente divertido. Desafortunadamente, frente a la ilusión de la responsabilidad de Orochimaru, los tres estaban enojados. Shikuhimaime se burló. El digno Sanin Lorden es un desperdicio. Después de hablar, miró a Yunze y gritó enojado. No me importa quién eres, deja tu comportamiento actual de inmediato. De lo contrario, está en mi contra, Ryushikabe. ¿Qué hay de ser un enemigo? Yunze preguntó con calma. Estás cortejando a la muerte. Después de terminar de hablar, su figura desapareció instantáneamente en su lugar. Capítulo 203. Auge. Frente a Ichikishimaime, quien desapareció repentinamente, Yunze no fluctuó. En cambio, extendió su mano derecha de forma natural. Al momento siguiente, con un estallido. La Ichikishimaime que desaparecía reapareció, pero Yunze sujetaba fuertemente su cuello con su mano derecha. Parece estar un poco sorprendido de que su invisibilidad haya sido descubierta. Sin embargo, Ichikishimaime no estaba asustada, sino complácida. Había un rastro de crueldad en sus ojos, y sus manos sujetaban con fuerza los brazos de Yunze. Justo al segundo siguiente, se sorprendió, temblando de miedo. ¿Por qué? ¿Te sientes sorprendido? Yunze apretó lentamente su mano derecha. Podía sentir un chakra mágico especial entrando en su cuerpo. ¿Quieres consumir tu chakra? Es una pena que la energía en el cuerpo de Yunze no sea tan simple como Shiaju chakra. No importa cuánto lo intentara Ichikishimaime, sus habilidades especiales no serían de ninguna utilidad. Por el contrario, la fuerza en las manos de Yunze continuó aumentando, su cuello estaba a punto de ser cortado y la sensación de asfixia la hizo luchar incontrolablemente. Parecía que algo andaba mal con la situación y las pupilas de Tuang Jingyi en el lado opuesto se encogieron violentamente. Una enorme fuerza vinculante apareció en Yunze, tratando de restringir sus acciones. Al mismo tiempo, innumerables fantasmas aparecieron en su mente, pareciendo atraerlo hacia la ilusión 09 Bonita ilusión. Al mismo tiempo que elogió, la energía masiva en el cuerpo de Yunze hirvió instantáneamente y, al mismo tiempo, la energía espiritual lanzó un contraataque a lo largo de la ilusión del oponente. Tuang Jingyi escupió una bocanada de sangre, nunca pensó que su ilusión sería tocada tan fácilmente. Lo que la hizo palpitar aún más fue que le pareció ver una pieza de plata Wang Yang. Era Wang Yang formada por la reunión de energía espiritual extremadamente turbulenta, como si el mundo se volcara y en el segundo siguiente estaba completamente sumergida y perdió el conocimiento. Después de terminar uno fácilmente, Yunze miró a Ymei Chiquishima, quien había comenzado a poner los ojos en blanco debido a la asfixia. Agitar directamente la mano derecha. ¡Bam bam bam! Era como agitar un saco roto, azotando repetidamente el suelo. No mucho después, Yichiquishima y Me yacía en el suelo como un charco de barro, temblando sin parar. ¡Tú, tú, ¿quién diablos eres? El resto de Tian Xin Shen jirió a sus dos compañeros tirados en el suelo en un abrir y cerrar de ojos, aterrorizados. La relación entre los tres no es buena entre semana, pero ella es muy consciente de la fuerza de los otros dos. Una sola elección puede competir con Orochimaru. Sin embargo, fue derrotado tan fácilmente ahora. ¿Cómo es que esto no la asusta? Presa del pánico, sin esperar a que Jung se respondiera, sin siquiera el deseo de luchar, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Desafortunadamente, no he ejecutado algunos pasos todavía. Una figura familiar apareció frente a él. Había una sonrisa amable en el rostro de la otra parte, como si se encontrara con viejos amigos. Es una pena que no tuviera la más mínima alegría, sino un miedo infinito. T. Antes de que pudiera terminar de hablar, sus ojos se oscurecieron y su cabeza ya había sido atrapada por la otra parte. Al momento siguiente, la conciencia se sumergió por completo en la oscuridad. Acompañado por otro estallido de fuertes golpes de martillo, la cueva volvió a estar en silencio. Orochimaru miró al miserable trío tirado en el suelo, las comisuras de su boca temblando. No puedo evitar preguntar, ¿cuándo te volviste tan violento? Recuerdo que no peleaste así antes. ¿Incluso las mujeres son tan crueles? Con razón Orochimaru dijo eso, es realmente miserable para estas tres personas. Jung se rompió todos los huesos del cuerpo, incluido Tuanginji, que se había desmayado antes. Morir, solo queda el último aliento. Ante los murmullos de Orochimaru, Jung se también estaba indefenso. No hay manera, en un corto periodo de tiempo, la fuerza ha mejorado demasiado rápido, especialmente el cuerpo ha cambiado demasiado. Conduce a demasiada energía, y siento un poco de pánico si no la descargo. Orochimaru. ¿Qué respuesta de Versalles? Después de un poco de calumnias en su corazón, miró a la serpiente de su esada en el suelo y preguntó, ¿Entonces, ¿por qué todavía los dejas respirar? ¿No es bueno matarlo por completo? Jung se negó con la cabeza. Después de todo, he practicado durante tanto tiempo que sería un desperdicio sacrificarlo, pero será útil en el futuro. Selladlo y guardadlo. Después de hablar, se formaron algunos sellos con ambas manos. Densas runas negras nadaron sobre los cuerpos de los tres. Posteriormente, la temperatura en la cueva descendió rápidamente. Hielo cristalino cubrió las superficies de los tres capa por capa. Pronto, quedó completamente sellado en el ataúd de hielo. Con una patada al azar, tres enormes acaudes de hielo volaron detrás del avatar Junce. Vamos. Su almirante subordinado ha sido capturado, por lo que Inmortal Uite Snack probablemente no saldrá. Vamos a la puerta en persona. Orochimaru todavía conoce bien la topografía de la cueva Richie. Con él a la cabeza, los dos llegaron rápidamente al punto más profundo. En un palacio oscuro. Una diminuta anciana la ha estado esperando durante mucho tiempo. Al ver a la anciana entrecerrar los ojos, Junce no pudo evitar fruncir el ceño. Dijo, puedo decir de un vistazo que no eres humano. No está mostrando su forma original rápidamente. Orochimaru. Serpiente blanca inmortal. Un extraño llegó a su palacio, pero los tres hombres que envió desaparecieron. Por estúpido que sea, sabe que la esquina no es buena. También se espera que pueda haber una feroz batalla en el futuro. Pero no importa cómo lo pensara, no esperaba que la otra parte dijera esa oración. Esto hizo que el hada blanca casi perdiera el aliento por la ira. Demasiado. Hacía muchos años que nadie se atrevía a hablarle así. Sin embargo, bajo precaución. Todavía hizo una elección. Pronto. Una enorme serpiente de escamas blancas apareció sobre el asiento de piedra. Tiene el pelo naranja y las pupilas de color amarillo oscuro. Hay uno palo verde en el pecho y la cinta morada se usa como protector de la frente. Hay un adorno en forma de cuerno verde militar en la parte delantera del protector de frente. Hay una cuenta roja de yeming en la parte superior de la cabeza. Hay un tubo en la boca extra largo con dos anillos dorados en la cola. Va y sacó su larga lengua y siseó. ¿Quién eres? ¿Por qué irrumpiste en mi cueva Ryuchi? 733 miró al gran gusano y Yunze pareció finalmente sentirse cómodo y dijo con una sonrisa. Vine a la cueva Ritchie desde miles de millas para encontrarme con el inmortal solo para recuperar algo. Suena bien, pero siento el área de energía natural que todavía está pasando. El hada blanca reprimió su ira y preguntó. ¿Qué es? Por supuesto que es algo que los inmortales han robado del mundo ninja durante tantos años. Yunze dijo con calma. Todos vivimos bajo el mismo cielo en el mundo ninja, por lo que no podemos dejar que las serpientes invocadoras tengan todas las cosas buenas. Estás hablando de energía natural. Al escuchar esta respuesta, la ira del hada de la serpiente blanca disminuyó mucho y explicó. No sé por qué dices que nuestro clan de serpientes saqueó la energía natural del mundo ninja. Tal vez, todavía eres joven y no sabes muchas cosas. Se han transmitido varios lugares sagrados desde la antigüedad y nos merecemos estas cosas. Por esta razón, Yunze resopló. Sé que lo que quieres decir es Tsutsuki Kaguya. Inmortal Uite es na que nunca esperó escuchar este nombre de la otra parte. Esto hizo que fuera imposible mantener la calma por más tiempo. Temblando, pregunto, ¿por qué conoces este nombre? Originalmente pensó que Yunze era joven y planeaba perder el tiempo, pero ahora está un poco inseguro y no se atreve a seguir fingiendo. Ante sus dudas, Yunze dijo con calma, sé que hay algo extraño en este nombre. No tienes que darte la vuelta como ese viejo sapo para jugar una mala pasada. Y no vine aquí para discutir contigo. Capítulo 204. No vine aquí para discutir contigo. Las palabras de Yunze hicieron que Witte es na que no pudiera contener su ira y una gran bocanada de humo blanco salió de la pipa en su boca. Sin embargo, todavía reprimió a la fuerza su ira y dijo con voz fría, ya que sabes esto. Entonces también deberías entender que la energía natural del mundo ninja te rechaza a los humanos. No puedes usarlo en absoluto. Así que lo que... Yunze se impacientó un poco, incluso si no puedes usarlo, no significa que los extraterrestres deban robarlo. ¿Heterogéneo? Somos los maestros del mundo ninja. Inmortal Witte es na que parecía estar irritado por el título de Yunze y una deslumbrante luz blanca salió disparada de su boca y se disparó directamente hacia Yunze. Al mismo tiempo, un rayo de luz carmesí se disparó. HMPH, eso es correcto. ¿De qué hablas tanto? Sería mejor que lo hicieras antes. Ante el repentino y violento ascenso del inmortal serpiente blanca, en lugar de sorprenderse, Yunze estaba un poco feliz. Es solo que cuando la luz blanca se acercó a él, todavía era un dios del trueno volador y lo evitó. La técnica de refinación del cuerpo ahora está solo en el quinto nivel y no hay forma de resistir el arte sabio de la vieja serpiente. Se debe dar pleno respeto. Sin embargo, después de evitar sajear, la luz carmesí no solo no se apagó, sino que dobló una esquina y aceleró para alcanzarla. Yunze no se sorprende en absoluto. Esto no es ninjutsu. Era una serpiente roja de un solo ojo con escamas invertidas. Su nombre es Shinya. Se puede decir que es la serpiente más irritable y violenta de toda la cueva Ritchie. Incluso las otras serpientes en la cueva Ritchie la odian y no quieren acercarse a ella. En este momento, con el acercamiento de la serpiente escarlata, de repente expulsó un charco de líquido maloliente de su boca. Esta es la habilidad única de Shinya. Después de ser tocado por estos líquidos, toda la persona quedará petrificada. Frente a esta escena peligrosa, Yunze resopló con frialdad. La figura desapareció en un instante y apareció sobre la cabeza de Shinya al momento siguiente. Al mismo tiempo, también tenía un cuchillo largo negro en la mano. En el cuchillo largo, el tenue resplandor eléctrico azul seguía titilando. Brochas. La hoja brilló. Próximo segundo. La enorme serpiente escarlata cayó del cielo y cayó pesadamente al suelo. Se insertó profundamente un cuchillo largo en la parte superior de la cabeza, clavando toda la cabeza en el suelo. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Inmortal Huitesna que no esperaba que el ataque que se había estado gestando durante mucho tiempo fuera descifrado tan rápidamente. Incluso, perdió el último miembro almirante. Esta es la primera vez que se encuentra con seres humanos a una velocidad tan rápida. Mirando los dientes crispados que fueron pisoteados en las plantas de los pies por Yunze. Inmortal Huitesna que de repente estaba perdido. Sin embargo, aunque Shin ya fue atravesado en la cabeza, su ferrocidad se mantuvo. Un silbido sonó de repente. Después. Toda la cueva Argyuchi parecía vibrar al mismo tiempo. Había sonidos densos por todas partes. Al momento siguiente, innumerables serpientes de diferentes tamaños salieron en enjambre. Como un verdadero mar de serpientes, Yunze se sumergirá. Oh, realmente quiero morir. Frente a la horrible escena frente a ti. Yunze levantó su pie derecho y lo pisoteó con fuerza. Todo el suelo se derrumbó varios metros en un instante. En cuanto a Shin ya, que todavía estaba luchando bajo esta grave enfermedad, la enorme cabeza de serpiente se rompió por completo en escombros en el suelo. Saca la hoja mágica del cuchillo largo en tu mano. Guau, toda la hoja se rompió en innumerables pedazos en un instante. Próximo segundo. Se formó una tormenta de metal. Innumerables cuchillas afiladas giraron alrededor de Yunze a gran velocidad como un tornado. Las feroces serpientes gigantes explotaron en niebla de sangre en el momento en que golpearon la tormenta. Y a medida que la niebla de sangre se hizo más y más espesa, el mar de serpientes detrás parecía comenzar a temer y comenzó a estancarse. Sin embargo, Yunze no tiene intención de dejarlos ir. La tormenta de cuchillas comenzó a expandirse continuamente. Cinco metros. Diez metros. Cien metros. Finalmente, toda la cueva estaba envuelta en una deslumbrante luz blanca. Después de unos segundos. La cueva recuperó la calma. Es sólo que el suelo oscuro ha sido completamente cubierto por el lodo de carne y sangre. Todo el espacio estaba envuelto en una espesa niebla sangrienta llena de un repugnante olor a sangre. Kr, VR, al ver innumerables serpientes y serpientes siendo sacrificadas hasta la muerte. Inmortal Wittesna que finalmente no pudo soportarlo más. El cuerpo de la enorme serpiente explotó de nuevo, llenando casi toda la cueva. Un par de ojos amarillos ya estaban rojos como la sangre. La fuerte intención asesina encerró firmemente a Yunze. Enfrentando al furioso inmortal serpiente blanca. Siente el aura asesina alrededor. Yunze se burló con desdén. Siguiente momento. Gas rojo como la sangre y gas negro como la tinta, continuamente saliendo vapor desde el interior de su cuerpo, más y más, gradualmente, una vaga figura de más de 10 metros de altura se formó detrás de él. Esta figura está completamente compuesta de gas negro y rojo y parece que puede ser arrastrada por una ráfaga de viento. Pero hizo que Inmortal Wittesna que sintiera la diferencia entre el cielo y la tierra. Su aspecto asesino no es nada comparado con esto. Desde el aura roja como la sangre, sintió un miedo intenso e incomparable. El enorme cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente como un pollito. Y aún no ha terminado. Después de que todo el gas rojo y negro brotó del cuerpo de Yunze, la figura detrás de él parece haberse solidificado mucho, en la posición de los ojos, una luz roja parpadeó y abrió los ojos. En un instante, un aura aterradora brotó de la figura fantasmal, incluso ira. Claramente era sólo una figura, pero Wittesna que Inmortal realmente sintió dudas e ira por eso. Frente a los ojos rojos de fantasmas y fantasmas. Por un momento, parece haber visto innumerable sangre fresca, aterradoras montañas de espadas y mares de fuego, e innumerables almas de los muertos aullando miserablemente. El miedo sin fin ocupó instantáneamente toda su conciencia. Sólo esta mirada. Con un grito, la conciencia de Inmortal Wittesna que se sumergió por completo en una oscuridad sin fin. Fantasma, Kianau, ira de Dios, pasiva de octavo nivel. Una existencia especial formada al matar una gran cantidad de dioses llen en el inframundo, innumerable sangre, espíritus malignos y maldiciones, causará miedo y otras emociones negativas a criaturas con bajos rangos debido a la existencia del sello de Jade, temporalmente no puede dañar al Ost, pero cuando se encuentra con el cuerpo del dios Jin, la maldición se detona por completo, lo que resulta en la desaparición del Ost. Esta habilidad mejorará gradualmente a medida que aumente la fuerza del anfitrión hasta que alcance el mismo nivel que el dios Jin mismo. Al ver que toda la conciencia fue aniquilada por completo, dejando sólo un cadáver vivo de la serpiente blanca inmortal. Junze no sintió nada en su corazón. Wrat of Ghost en Gods es una majestuosa habilidad de octavo nivel, incluso Cruise, que se había fusionado con Ares, no pudo resistirlo, y mucho menos Wite Snake inmortal. Si no fuera por la fuerza del Wite Snake inmortal, podría contarse como el mejor en el mundo o Kage. Me temo que la primera vez que te enfrentes a la sombra de fantasmas y dioses, te convertirás por completo en un charco de lodo como 10.000 serpientes. Pero eso también está bien. Sería más beneficioso para Junze dejar un cuerpo inconsciente. Capítulo 205 ¿Lo mataste? Orochimaru nunca había tenido más miedo de nada que hoy. Pero cuando la figura de más de 10 metros de altura apareció hace un momento, sintió lo que es el miedo real. Lo que no esperaba era que solo lo mirara. En su mente, el extremadamente poderoso Wite Snake inmortal se había ido. Es simplemente increíble. Frente a la pregunta de Orochimaru, Junze dijo suavemente, está medio muerto. Es solo que la conciencia ha desaparecido por completo, pero el cuerpo todavía está vivo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la muerte? Como investigador científico, Orochimaru sabe muy bien que la muerte de la conciencia es casi lo mismo que la desaparición del alma. De todos modos, todos desaparecieron de este mundo por completo. Al ver a Junze comenzar a congelar el cuerpo del sabio serpiente blanca, Orochimaru dudó durante mucho tiempo y finalmente preguntó, ¿Quién es el Tsutsuki Kaguya que acabas de mencionar? Desde el momento en que conoció al inmortal serpiente blanca, Orochimaru guardó silencio y trató de reducir su sentido de existencia. Por lo tanto, escuchó la conversación entre los dos. Aunque solo hay unas pocas oraciones, el contenido de información es muy grande. En este momento, finalmente no pudo evitar preguntar las dudas en su corazón. Junze lo pensó, esta vez no trató superficialmente a Orochimaru, creía que después de hoy, mientras Orochimaru no sea un tonto, no peleará contra él intencionalmente. Tiene el control total de 297 para controlar al oponente. Entonces explicó, esta persona, el Tsutsuki Kaguya, puedes entenderla como un extraterrestre. ¿Extraterrestre? Sí, ella no pertenece a este mundo ninja, sino que vino a este mundo desde otros planetas. ¿Otros planetas? ¿Hay otras formas de vida fuera del mundo ninja? Sí, por supuesto que no sé mucho sobre esto, solo necesitas saber que el Tsutsuki Kaguya no es una criatura nativa. Junze no dijo mucho sobre la información sobre la familia del Tsutsuki. En cambio, continúa explicando, lo más importante es que esta mujer es la madre del sabio de los seis caminos. Es el antepasado de Chakra. Estas dos palabras estallaron en la mente de Orochimaru como un rayo, haciéndolo dejar de pensar en vida extraterrestre. En cambio, comenzó a pensar en el área revelada en esta explosiva noticia. Junze no le dio mucho tiempo a Orochimaru para pensar, pero continuó. Al principio, el Tsutsuki Kaguya vino al mundo ninja y usó un método especial para saquear continuamente la energía del mundo entero. Y eso incluye la energía natural. Después de saquear mucha energía, la transformó en Chakra y absorbió todo el Chakra en su cuerpo. Se puede decir que la energía más importante en todo el mundo ninja, Chakra, en realidad proviene del Tsutsuki Kaguya. Más tarde, Sajjof Sixpads fundó Ninja School, que en realidad se estableció sobre la base de su madre. Al escuchar estas palabras de Junze, Orochimaru pareció haber llegado a una conclusión, por lo que dijo, Entonces, ¿ahora el inmortal serpiente blanca dijo que la energía natural es repulsiva para los seres humanos? Junze asintió y dijo, Así es, Chakra se formó originalmente cuando los forasteros saquearon todo el planeta. Y como ser humano concebido por la naturaleza, comenzó a practicar Chakra, una energía externa. ¿Qué tipo de comportamiento crees que es este? Para el mundo ninja, esto puede considerarse una traición. Orochimaru reflexionó cuidadosamente y dio tal conclusión. Así es. Es un traidor. Entonces, después de eso, los seres humanos fueron completamente rechazados por la energía natural, y sólo un número muy pequeño de personas tuvo la oportunidad de practicar el modo sabio. Incluso es posible confiar en los métodos de cultivo de los inmortales de otras razas para tener éxito. Pensando en Jiraiya practicando el arte sabio del monte Minboku y su forma volviéndose cada vez más como un sapo, la serpiente no pudo evitar jadear. Preguntó vacilante. Entonces, ¿por qué estos lugares sagrados saben esto claramente, pero aún así enseñan deliberadamente el arte sabio a los humanos? Junze miró inexplicablemente a Orochimaru y dijo, ¿no lo pensaste? Estas otras razas no son para el bien de la humanidad. En cambio, lo hicieron, todo para su propio beneficio. Incluso si los seres humanos han hecho cosas malas antes, son los hijos del mundo ninja después de todo. No puedes golpear completamente a tu propio hijo hasta la muerte. Un día, los seres humanos serán aceptados nuevamente por el mundo ninja. ¿Qué crees que sucederá entonces? Orochimaru guardó un poco de silencio y dijo con voz ronca, Ahruz, el surgimiento de los seres humanos es absolutamente inaceptable para otras razas. Así es. Junze estuvo de acuerdo. Debes haber escuchado las palabras del monte inmortal Minboku Katsuyu antes. Se puede decir que estos lugares sagrados e incluso otras bestias ninja son razas que han sido eliminadas durante el desarrollo del mundo entero. Al igual que Katsuyu, uno solo puede crecer infinitamente. Es concebible que cuanto más avance, más pesada será la carga para todo el mundo. Lo mismo es cierto para la familia de los sapos e incluso para la familia de las serpientes. Cada uno de ellos tiene más o menos defectos. Realmente no puede ser el protagonista de un mundo. Pero los seres humanos son diferentes. Este es el niño mimado del mundo, el protagonista natural. Incluso si han hecho cosas malas antes, inevitablemente se convertirán en el grupo que se encuentra en la cima del mundo nuevamente en el futuro. Pero eso es lo que otras razas no tolerarán. Es por eso que ves que el viejo sapo del monte Minboku sigue entrometiéndose en los asuntos ninja. Habiendo dicho eso, Junze hizo una pausa. Había una cosa que no dijo. Cuando Amo Wan era un pequeño sapo, ya deberían haber planeado intervenir en humanos. Incluso cuando tomó la iniciativa de seducir al Tsutsuki Yui, puede tener otro propósito. ¿Quién puede decir? Saga of Sixpads luego creó la secta ninja y distribuyó chakra a otros humanos en el mundo ninja, sin la contribución de Tomamaru. Si esto es cierto, entonces se puede decir que el viejo sapo realmente jugó un gran juego de ajedrez, empujando a toda la raza humana al lado opuesto del mundo. Orochimaru no conocía los pensamientos internos de Junze, pero era un poco extraño. ¿Pero cuál es el propósito de entrometerse en los asuntos del mundo ninja? ¿Objetivo? Junze se burló. Has leído el Shanking King, debes saber sobre la suerte. Algo similar. Como hijos de los seres humanos, aunque cometan errores, todo el grupo seguirá creciendo, que es lo que el mundo quiere ver. Entonces, entre ellos, otras razas serán apreciadas por todo el mundo si cortejan a los seres humanos para que crezcan, y debe haber recompensas. Entonces, inmortal Uite Snack dijo hace un momento que la energía natural es lo que se merecen, y se puede decir que todavía tiene cierto grado de credibilidad. Por supuesto, está bien si es así, después de todo, los seres humanos también se han beneficiado. Sin embargo, Sajear es un veneno lento. Hablando de esto, los ojos billones se volvieron fríos. Debes saber que cada generación de seres humanos tendrá hijos similares de la época, es decir, los hijos de la profecía de los que ha estado hablando Hiraiya. Estas personas son los mimados de los tiempos, y se puede decir que son los líderes de toda la raza humana. Así que la primera generación, así que Hiraiya, así que tú, así que Tsunade, así que Namikaze Minato, incluso Uzumaki Naruto lo hace. Todas estas personas han practicado el modo sabio, y después de practicar, todas sus apariencias han cambiado. Has estudiado biología, conoces los genes, deberías saber lo que eso significa. Orochimaru se sorprendió. Están devorando lentamente el genoma humano, incluso se lleva el tiempo suficiente. Toda la humanidad se convertirá en su masayo. Capítulo 206. Capítulo 206. Aunque Kimimaro ha sido soldado, sus habilidades de actuación también están en línea. Después de salir de la cueva Ritchi, Orochimaru todavía estaba un poco aturdido. Yunze lo sintió con cuidado. Entonces quédese tranquilo. Podía percibir que el avatar que se quedó en la cueva Ryuchi ya había comenzado a practicar entrenamiento corporal. Ya había plantado el fantasma del árbol del mundo en la cueva Ritchi antes. World 3 continuará erosionando toda Tierra Santa en el tiempo venidero. Después de la madurez, Yunze encontró la oportunidad adecuada para devorar por completo estos lugares sagrados antes de que todo el mundo ninja pudiera reaccionar. Incluso yendo un paso más allá, todo el mundo ninja, pensando en esto, Yunze rápidamente dejó de pensar. Por ahora, también es por el pasillo. Entra sigilosamente en el pueblo, no dispares armas. Después de mucho tiempo, Orochimaru finalmente recobró el sentido y preguntó con voz ronca, ¿a dónde vamos ahora? ¿No sería ir a Hiraiya y pedirle que te lleve al monte Minboku? Olvídalo, Mount Minboku debería esperar primero, Hiraiya tiene una tarea que hacer, hablemos de eso cuando regrese. Regresemos a Konoha primero. Bueno, también necesito volver y digerir la información más reciente. Orochimaru sabe que hay muchos secretos sobre el mundo ninja que Yunze no le contó. Pero no importa, solo lo que sabe ahora lo deja extasiado. Si estás explorando por tu cuenta, no sabes que el año del mono y el mes del caballo podrán detectarlo. Qué bueno es ahora, sigue a Shioin Yunze, tarde o temprano lo sabrás. Como investigador científico, está más interesado en lo desconocido. Y Yunze es el mejor colaborador. Los dos no se quedaron por mucho tiempo, bajo el control del dios trueno volador de Yunze, pronto regresará a Konoha. Al ver a Orochimaru regresar a la base subterránea, Yunze se estiró. Es hora de pagar las facturas usted mismo. Tsunade probablemente se estaba impacientando esperando. La tierra del agua. En un bosque. En ese momento, dos personas asaban pescado junto al río. Los dos son altos y altos, con el pelo corto y blanco. Una figura esbelta de color negro azabache y una hermosa melena ondeante. Parecen dos parejas jóvenes saliendo de paseo. Es una pena enfrentarse a Mei que está asando pescado. El hombre de cabello blanco estaba sacando un pescado a la parrilla que se había convertido en Kurozumi, y enojado lo reganó. ¿Por qué eres tan inútil? Ni siquiera puedes asar bien un pescado. Con tus habilidades, no es de extrañar que Inata te haya echado, y tienes que fingir que eres una dama de honor para llegar a fin de mes. Jeje, ¿por qué no vienes aquí si eres capaz? La belleza de pelo largo no pudo evitar robar sus hermosos ojos. Al ver esta escena, el peli blanco explotó aún más. ¿Puedes dejar de ser tan asqueroso? ¿Puedes dejar de ser tan extravagante? Bai, eres un hombre, no una mujer. Resultó ser Minazuki Shiroi Kaguya Kimimaro. Frente a las palabras de Junai, Bai también se enojó y dijo directamente, Date prisa y sal. ¿Quién estipula que los hombres no pueden ser hermosos? ¿No has visto tantos jóvenes en la industria del entretenimiento? ¿Cuál no es mejor que mi madre? No es algo que pueda elegir para lucir bien. Una persona de buen temperamento de repente pierde los estribos, lo cual es aterrador. Por lo tanto, Kimimaro se volvió honesto en un instante y dijo, No te enojes tanto. ¿No acabo de regresar al mundo ninja? Además, no estoy de buen humor recientemente. Está bien, date prisa y come. Frente a Kimimaro, que suplicaba misericordia, Bai no lo persiguió hasta el final, sino que solo entregó otro pescado quemado en su mano. Frente a esta coca muerta. Desesperado, Kimimaro lo tomó y le dio un mordisco. Dijo con admiración, En realidad, el sabor está bien. Después de un abundante almuerzo, los dos se tumbaron tranquilamente en el césped. ¿No dijo el maestro que el líder de Jin es nuestro? ¿Por qué envías tantos peces pequeños para acosarnos? Pensando en el periodo reciente, Kirigakure siguió enviando ninjas para enredarlos a los dos. Kimimaro se quejó. Debería ser para que nuestra experiencia parezca más confiable. Shiro explicó en voz baja. Después de todo, Minazuki y Teru y Oruichi fueron destruidos por Kirigakure. Hubo una disputa de sangre entre los dos, y nuestros dos descendientes aparecieron de repente. Si no hay movimiento, no se puede justificar. No sé cuándo terminará ese día. Kimimaro suspiró. ¿Cuándo vendrá Akatsuki a nosotros? Tan pronto como dijeron esto, los dos inmediatamente se miraron. Saltó del suelo en un instante, mirando atentamente el bosque no muy lejos. ¿Qué sentido tan agudo? Con un cumplido, dos personas con nubes rojas y túnicas negras salieron lentamente del bosque brumoso. A la cabeza iba una mujer. Su cabello azul estaba atado en un pequeño nudo en la parte superior de su cabeza. El último era un hombre alto. La piel azul, un par de ojos de pez muerto y los dientes afilados en la boca son más llamativos, como un tiburón. ¿Quién eres? Desde la primera aparición de los dos, Humaru reconoció las identidades de los dos. Era la organización Akatsuki que habían estado esperando durante mucho tiempo. Conan y su propia gente, Kakikisame, permítame presentarme. Como líder, Conan explicó pacientemente la pregunta de Kimimaro. Somos de una organización llamada Akatsuki. Estoy aquí para invitarlos a ustedes dos a unirse a nuestra organización. ¿Amanecer? ¿Para unirme a ustedes? Kimimaro pareció divertirse con la invitación, se echó a reír de un lado a otro y finalmente dijo con arrogancia. ¿Qué clase de pandilla desordenada se atreve a invitarnos? ¿Sabes quiénes somos? Conan dijo con calma. Por supuesto, aunque nuestra organización no es muy conocida, los requisitos para nuestros miembros siguen siendo muy altos. Antes de venir aquí, he investigado su información en detalle. Kaguya Kimimaro, de la extinta familia Bloodline de Kirigakure, Kaguya. Minaujetsu, el clan Minazuki de Kirigakure, por supuesto, también ha sido eliminado. Ambos han despertado el límite de la línea de sangre de su familia, y su fuerza es buena, por eso vinimos aquí. Kimimaro no pudo evitar reírse ante este comentario serio. La investigación es bastante clara. Sin embargo, no es sorprendente. Ahora que todo Kirigakure nos está persiguiendo, es fácil conocer esta información. ¿Crees que puedes reclutarnos con estos? Conan parecía haberlo esperado y continuó. Por supuesto que no es solo eso. Pero antes de eso, para aumentar la confianza entre nosotros, puedo enviarte un mensaje gratis. ¿Sabes por qué conocemos también la información sobre ustedes dos? Eso es porque todo Kirigakure ahora está bajo el control de nuestra organización. Entonces, mientras te unas a Akatsuki, te deshalaste la persecución de Kirigakure de ahora en adelante. Jeje, qué broma. Kimimaro dijo sombríamente, ¿Crees que le tenemos miedo a Kirigakure? Además, fue Kirigakure quien destruyó a toda nuestra familia. Sí, como dijiste, Kirigakure está bajo el control de tu organización, entonces hablando de eso, todavía eres nuestro enemigo. ¿Estás loco? Frente a las malas palabras de Kimimaro, Conan no estaba enojado y explicó, tal vez no dejé en claro que controlamos a Miss Shinobi después de que tu familia fue destruida. También fue debido a la agitación interna en Miss Shinobi que encontramos esta oportunidad. Más importante aún, la destrucción de Kirigakure es también el propósito de nuestra organización. Entonces, tenemos el mismo objetivo. Mientras te unas a nosotros, podemos ayudarte a completar tu venganza, ¿por qué no hacerlo? Al escuchar estas palabras, Kimimaro se quedó pensativo, pero pronto recobró el sentido. ¿Quién sabe si es verdad lo que dijiste? Y ya que te atreves a revelar información tan importante, creo que tengo la confianza para ganarnos a los dos. Dado que ese es el caso, hablemos de eso primero. Cuando Conan y Kimimaro tenían razón, Kisame Kisame puso los ojos en blanco en secreto hacia Shiro. Aunque aprendió desde Yonse que los dos son compañeros. Pero todavía no esperaba que hubiera un actor en él. Y parece que parece estar bastante feliz de jugar, y está muy feliz de jugar con Conan. Kisame no pudo evitar comenzar a pensar, después de que este chico de pelo blanco se uniera a Akatsuki, no podría formar un equipo con la otra parte. Es otro que se puede considerar en silencio. Aunque soy feo, los hermosos compañeros que me rodean todavía pueden hacerme feliz. Conan no tiene idea de que su compañero ahora está pensando en formar un equipo en el futuro. Después de escuchar las palabras de Kimimaro, también dijo felizmente, Sí, veamos cuál es tu fuerza. Kimimaro, vamos. Si sigue actuando, no podrá aguantar más. Ya que quieres pelear, comienza lo antes posible. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. En un instante, todo el bosque comenzó a resonar con continuos sonidos de lucha, 10, capítulo 207, con el sonido de la explosión final. El bosque finalmente volvió a estar en silencio. Justo, en este momento. El denso bosque original ha sido completamente destruido. Inumerables caránganos de cristal, agua de río turbulenta y pozos profundos después de la explosión del símbolo detonante están en todas partes. Los cuatro ya no tenían la paz que tenían antes. El monjo de Conan estaba deshecho y su cabello estaba despeinado. El rompevientos estándar que usaba Dried Persimmon Kisame ahora estaba completamente hecho a rapos. En cuanto a Shiro y Kimimaro, estaban aún más avergonzados. Para no ser expuestos, los dos escondieron mucha fuerza. Al igual que Sagemode, ninguno de los dos se atrevería a sacarlo fácilmente. Es precisamente por esto. Comparado con los otros dos, Kimimaro y Shiro tenían más o menos más cicatrices en su cuerpo. Entre ellos, Kimimaro fue el más gravemente herido, con sangre fluyendo continuamente de su brazo. No está mal, buena fuerza. Conan se puso de pie, respiró hondo y elogió. Ustedes dos no son muy viejos, pero parecen tener mucha experiencia. Poder jugar contra nosotros durante tanto tiempo. Jeje. Kimimaro aún mantenía su personalidad arrogante de 450 y dijo con rigidez. Ustedes dos no se ven muy bien. Con esta fuerza, no creo que haya necesidad de unirse. En realidad, Conan sonrió, es solo que no lo matamos. Del mismo modo, en la organización Xiao hay muchas personas que son más fuertes que nosotros dos. Esto no es una amenaza, sino una declaración de hechos. Créame, unirse a Xiao será la elección más correcta en su vida. Entonces, ¿realmente vas a rechazarnos? Yo, Kimimaro estaba a punto de hablar con dureza cuando Bai lo detuvo a su lado. Bai levantó la cabeza y habló por primera vez. ¿De verdad puedes ayudarnos a vengarnos? El mundo se basa en rostros. Conan pareció tener una buena impresión del diálogo y su tono se suavizó mucho, diciendo, por supuesto, destruir todo Kirigakure es nuestro objetivo declarado. Y tenemos un objetivo mayor. Créame, después de unirse a nosotros, definitivamente estará de acuerdo con la organización de Xiao Xiao. Bai reflexionó por un momento y finalmente dijo, sí, estamos de acuerdo. Bai, ¿qué estás haciendo? Nosotros, Kimimaro parecía un poco insatisfecho y estaba a punto de refutar cuando descubrió que Bai se miraba a sí mismo con solemnidad. Así que cerró la boca. Pero mi corazón está calumniando. Parece que Bai todavía es muy inteligente y sabe cómo cooperar. ¿Esta escena parece ser representada? Parece que hace un poco de calor. Tan pronto como pensó en esto, Bai continuó, por supuesto, aunque acordamos unirnos a ustedes ahora, si descubro que nos están engañando, entonces no nos culpen por no recordar. Ciertamente. Conan también vio la comunicación silenciosa entre los dos y no tuvo ninguna duda. Por el contrario, las amenazas de Bai la hicieron sentir más tranquila, por lo que dijo en voz baja. Bienvenida a Xiao. Permítanme presentarme nuevamente, mi nombre es Conan y la persona a mi lado es Osiraki Kisame, quien también era un ninja de Kirigakure. Creo que tendréis un lenguaje común. ¿Tiburón fantasma? Kimimaro dijo con frialdad. He oído hablar de eso, pero olvidémonos del lenguaje común. La próxima vez, espero tener la oportunidad de competir. Osiraki Kisame entendió, y en este momento, sus habilidades de actuación también estaban en juego, mostró sus colmillos y dijo, pequeño, espero que tus huesos sean más fuertes la próxima vez. La Ozi solo quiere pelear contigo hasta el final, y está decidido a no formar equipo contigo. No hace falta decir que estas palabras realmente le dieron dolor de cabeza a Conan, y comenzó a pensar en la formación del equipo en el futuro. Sin embargo, lo más importante es volver a la guarida lo antes posible. Pensando en esto, dijo, vámonos lo antes posible. Te llevaré de vuelta a la base y te dejaré conocer a los otros jugadores de la organización. Dos días después, país de la lluvia, dentro de la base de la organización Akatsuki. Comparado con antes, hay varias caras nuevas esta vez. Este es el momento mejor organizado para Akatsuki. Después de algunas deliberaciones, se completó la última formación del equipo. El líder Pine, cuyo nombre en código es 0, y Conan, el primer equipo en nombre de la proteína. El segundo grupo, llamado Shuan, y Afei, Uchiha Madara Obito, con el nombre en código de tres. El tercer grupo, Osigaki Kisame, cuyo nombre en código es Minami, y Minazuki Shiro, cuyo nombre en código es Yu. El cuarto grupo, Kakuzu, cuyo nombre en código es Nor, Kaguya Kimimaro, cuyo nombre en código es Vacío. En el último grupo, solo está Tsutsuki, cuyo nombre en código es Zu, quien reemplazó el anillo de Uchiha Itachi en la vida anterior. Ahora solo queda el anillo King, y nadie es competente todavía. Sin embargo, aún así, Paine no pudo evitar sentir una oleada de emoción cuando miró a los miembros debajo de él. Este es el momento en que la organización de Akatsuki es más fuerte. Fue solo cuando Ben suspiró que el Tsutsuki miró al grupo de personas. En su corazón, se sentía un poco amargado por Paine. Esta mierda, por organización personal. Entre ellos, Obito, Kisame, Kakuzu, Kimimaro, Bai y él mismo son agentes encubiertos enviados por Junze. Las tres personas restantes definitivamente están detrás de escena. Contando, solo Conan estuvo con Paine todo el camino. Absolutamente solo. Al pensar en esto, Sheren de repente se sintió incómodo al pensar en su maestro. Siempre sintió que Conan, la única plántula, podría no ser capaz de conservarlo. Ante un equipo tan fuerte, Paine pensó en el plan propuesto por Uchiha Madara para acelerar la recolección de bestias con cola. En este momento, no puedo evitar sentir que parece que puedo hacerlo. Pensando en esto, pregunto, ahora que cuatro colas ha sido capturado, ¿cómo va la recopilación de inteligencia de otras bestias con cola? Eso hizo que Conan no pudiera evitar mirarlo. Por el contrario, Obito se emocionó parecía que Paine estaba de acuerdo con su plan anterior y no pudo evitar responder. Las tres colas y las seis colas de Kirigakure están bajo mi control. Mientras el líder dé una orden, todo puede ser eliminado. Dijo lo mismo la última vez, Paine no se comprometió en ese momento, pero esta vez asintió en elogio y dijo, no está mal. Esta actitud hizo parpadear los ojos de Jue y siempre sintió que algo andaba mal. Sin embargo, pensándolo bien, parece que no hay problema. Ahora que la organización es tan increíble, es normal que Paine se expanda, así que abrió la boca y dijo, la cola única de Sunagakure, ahora está sellada en el cuerpo de Gaara, el hijo del cuarto cacercaje. Gaara ahora está estrictamente encarcelado en Sunagakure y no tiene posibilidad de salir de la aldea. Si quiere capturarlo, solo puede asaltar Sunagakure. En cuanto a Heru y Egg Tales of Cloud Shinobi Villaje, también me he enterado. Heru y está en el cuerpo de un Cloud Shinobi llamado Erjou Oden Golem. Es relativamente joven y está bajo estricta protección. Es difícil para ella dejar la aldea. Egg Tales es diferente, está sellado en el cuerpo del hermano menor de Raikage, Killer B, este tipo a menudo sale en misiones y puede encontrar oportunidades para atacar, pero es muy poderoso. Five Tales también descubrió que estaba en el cuerpo de un hombre llamado Anen en Rock Shinobi Villaje. Sin embargo, a diferencia de Lao Tzi, se quedó en Rock Shinobi Villaje todo el día, por lo que no fue fácil atacar. En cuanto a las siete colas de la aldea Longin, en un cuerpo humano llamado Fen, esta persona es la más fácil de capturar. No solo es la aldea Longin la más débil, sino también porque esta persona ya no está en la aldea. El paradero específico ha sido en mi bajo vigilancia. Como jefe de inteligencia de la organización Akatsuki, la capacidad de recolección de inteligencia de Jue es absolutamente la mejor en el mundo ninja. Para cooperar con Obito, se puede decir que dijo toda la información sobre la bestia con cola que tiene actualmente. El efecto fue obvio, y Pine le dio un cumplido raro. No está mal, absolutamente, hiciste un buen trabajo. Muchas gracias. No es un trabajo duro, no es un trabajo duro. La cara blanca en el rostro de Yin Yang tenía una sonrisa alegre. Dado que la información se ha recopilado por completo, no podemos desperdiciar nuestro largo trabajo. Pine dijo con una cara seria. A continuación, lanzaremos oficialmente el programa de captura de bestias con cola. En primer lugar, dejaré a Tano con Kakuzu y tu nuevo compañero de equipo Kimimaro. Tan pronto como terminó de hablar, Kakuzu comenzó a quejarse. Todavía tengo tareas de recompensa por completar. Los fondos en la organización dependen solo de mí. Ahora tengo que traer a una nueva persona. ¿No es demasiado inhumano? Un, Pine miró a Conan enigmáticamente y lo consoló, el tiempo 3, 9 puede relajarte un poco. Solo debe completarse dentro de un mes. En la etapa inicial, puede llevar a Kimimaro a completar algunas tareas que recompensa y, por cierto, aumentar el grado de cooperación. Punto 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 Kakuzu parecía desesperado. Es decir, no solo tengo que traer a los recién llegados, sino que no puedo dejar de ganar dinero, y también quiero atrapar bestias con cola. Organizar nuevas empresas y los fondos son escasos, por lo que hay que trabajar duro. Sin esperar a que Kakuzu se quejara, Pine continuó asignando tareas. Tú y Shiro pertenecen a Kirigakure, esta vez regresaré con Afei para capturar a 3 tiles y 6 tiles. Luego miró al Tsutsuki Toneri y dijo, en cuanto a Toneri, tú y Conan están en un equipo, cooperemos contigo, brindemos información y encontremos la oportunidad adecuada para capturar 1 tile de Sunagakure. En cuanto al resto, no pienses en eso por ahora. Shiren miró a Conan, luego a Kakuzu, parecía que era el único con la menor cantidad de personas, pero no importaba, así que dijo, ¿Por qué? Entonces organízalo así. Pine estaba a punto de terminar esta reunión de la organización cuando de repente sintió algo. Miró hacia arriba en cierta dirección. Entró un forastero, capítulo 208, al de Ashinobi de la lluvia. En la lluvia turbulenta. Un hombre de mediana edad con cabello blanco esponjoso miró a Shinobi Villaje no muy lejos, se limpió la lluvia de la cara y dijo, siento que Ran Shinobi Villaje es la guarida de Akatsuki. El cabello blanco de pelo corto con ojos de pez muerto en el costado puso los ojos en blanco. Maestro Jiraiya, no es necesario que diga esto, ya lo sabemos. La última cabeza de Sandía estaba originalmente emocionada, pero cuando escuchó esto, se quedó un poco desconcertado. Kakashi, ¿de qué estás hablando? No sé. El maestro Jiraiya puede encontrar la guarida del enemigo, deberíamos estar felices, ¿por qué tienes una imagen fantasma? Mirar. Así es, autocomunicador. Mientras decía eso, giró la cabeza para mirar al anciano de mediana edad, solo para descubrir que la otra parte no solo no respondió, sino que estaba bastante avergonzada. ¿Qué les pasa a ustedes? La mentalidad de Baimau explotó debido a la preciosa bestia a su lado, reprimió su ira y dijo, ¿cómo lo sabes? ¿No viste que todos llegaron a la puerta? ¿Eh? La cabeza de Sandía miró en dirección al dedo de cabello blanco y, efectivamente, una figura con una nube roja y una túnica negra se acercaba rápidamente. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué son tan rápidos? Jeje, también lo noté en 09 hace un momento. Parece que hay algo mal con la lluvia. El hombre de mediana edad se sonrojó y tuvo que admitir su error. ¿Quién eres? Sheren miró al familiar trío de Konoha debajo de él y preguntó solemnemente. En su corazón, estaba completamente enojado por el perro. Aunque sabe que Jiraiya, Kakashi y Ui están investigando la inteligencia de Akatsuki. Pero realmente no esperaba que la otra parte encontrara a Rai Shinobi y villaje tan rápido. Sigue siendo un momento tan incómodo. ¿Qué diablos, qué malas son estas tres personas? Son toros. ¿Por qué elegiría un momento en que la organización Shiao celebra una reunión general? Realmente no le tengo miedo a la muerte. Mismo. Esta es también la razón principal por la que los transeúntes se ofrecieron como voluntarios para ponerse de pie cuando Pine descubrió que un forastero había entrado. Hágalo usted mismo, siempre tienen la oportunidad de escapar, pero hay una premisa. Sheren miró la cabeza de la sandía en secreto, esta rara bestia no abrirá la ocho puerta a cada paso, aunque no tiene miedo, pero si lo abres, morirás, pero el que muere es otra persona. Por supuesto, la razón por la que salió. La razón también es muy clara, ya que acabo de unirme a la organización, debo tener la oportunidad de hacer un servicio en editorio, aunque el nombre es un oblong. Pero cuando vio la figura flotando en el aire. Hiraiya, Kakashi y Ui están en alerta máxima. En este mundo ninja, hay una ley que prohíbe meterse con los humanos voladores, especialmente Hiraiya. Originalmente pensó que ya sabía lo suficiente sobre los miembros de la organización Akatsuki. Pero esta persona es diferente. Con cabello negro, junto con su apariencia y altura, nunca antes había oído hablar de varias características. Pero una cosa es cierta. Este es un maestro desconocido. No hay miembros débiles de la organización Akatsuki. Entonces, frente a la consulta de la otra parte, dijo con cautela, acabamos de desviarnos hacia Rainshinobi Villaje, y nos vamos ahora. Mal entendido. Sheren fue un poco divertido. Maestro Sanen Hiraiya, Kakashi Junin, Midgui Junin. Los ninjas de tu fuerza habrían mal interpretado esta declaración. ¿Tú piensas que soy estúpido? Después de terminar la última oración, el impulso de Sheren aumentó instantáneamente y la luz verde en sus ojos parpadeó. Caminar. La expresión de Hiraiya cambió drásticamente cuando vio esos ojos especiales. Pensó en el Rinnegan de Nagato en este momento. Aunque no entiendo qué representan estos ojos, pero lo desconocido representa peligro. La estatura se retiró instantáneamente. Mientras tanto, Kakashi, Midgui también. Las figuras de los tres corrieron un largo camino fuera de Rai Shinobi y Villaje en un abrir y cerrar de ojos. ¿Huiste? Sheren se burló en sus labios, pero secretamente los elogió a los tres en su corazón. Bonito. Acelera y corre. Pero aún así, no se detuvo. La mano derecha se estiró recta, apuntando firmemente a la dirección de los tres. Tracción de Vientian. Auge. La repentina aparición de una enorme fuerza gravitacional sorprendió a los tres de Hiraiya. El cuerpo que avanzaba rápidamente se estancó instantáneamente en su lugar e incluso comenzó a retirarse continuamente. Afortunadamente, Hiraiya les contó a Kakashi y Umi sobre algunas de las habilidades de Rinnegan. Tienen cierta defensa contra el truco de la gravedad. Aunque no sé por qué este extraño también usó la técnica de pupila de Rinnegan, reaccionó a tiempo. Invocación técnica Yata Yonkai. Cuando las manos de Hiraiya estamparon rápidamente, una niebla blanca apareció sobre Sheren. Al mismo tiempo, un enorme sapo negro golpeó directamente a la persona de abajo. Sheren, que estaba a punto de abrumar al monte Tai, resopló con frialdad, una luz dorada brilló en su mano derecha y una espada dorada brillante cortó directamente al sapo en el cielo. Para el trío de Hiraiya, el prisionero se quedará. Pero el sapo del monte Minboku no está en este rango. Él conoce la actitud del maestro Yunze, por lo que nunca se detendrá en este momento. Shuma. En un instante, el enorme sapo negro ni siquiera pudo regresar al monte Minboku y fue cortado en dos. La sangre se derramó como una lluvia torrencial. Sapo Zon. En la distancia, Hiraiya, quien se deshizo de la fuerza repulsiva justo en el momento en que hizo un movimiento, rugió de dolor cuando vio a Amazon cortado en dos por una espada. Sin embargo, vi a Kakashi y huye a mi lado. Pero tenía que seguir acelerando y escapando. La fuerza del oponente ya es tan fuerte, sin mencionar cuántos enemigos puede haber en la guarida del oponente. No podía arriesgarse y poner a otros en peligro. Entonces, corre tan rápido como puedas en este momento. Sin embargo, Hiraiya recordaba esos ojos profundamente en su corazón. Al mismo tiempo, también pensó en la profecía anterior de Toad Saje 563. Dos pares de ojos. Sí. Un par de Rinnegan de Nagato y un par de ojos que deberían ser la persona en este momento. Piedra martillada. Toad Saje dijo al principio que fue esta organización Akatsuki la que destruyó el mundo ninja. Llenos de odio, los tres escaparon rápidamente de Rain Shinobi Village. ¡Oh, qué pena! Al ver a los tres con o a Shinobi que se había ido, Esteiren no pudo evitar suspirar. Justo después de que terminó de hablar, una figura apareció a su lado. Es el cielo Paine. Vio todo lo que sucedió hace un momento. No dudó de que soltaría el agua, pero lo consoló. No es nada de qué arrepentirse. Ese es Hiraiya, uno de los Anin, después de todo, más los otros dos Junin, aunque no estoy seguro de si quieren irse, los mantendré. Al escuchar este consuelo, Shiren todavía dijo con pesar. Lo supe antes, debería haberlos matado directamente cuando no estaban preparados. No. Paine lo interrumpió apresuradamente. Obligarlos a regresar es la mejor opción ahora. Es por eso que acorre contigo venir aquí solo. Si los tres mueren aquí, entonces esa persona definitivamente vendrá a la puerta. Todavía no estamos completamente seguros de ofender a Konoha. Especialmente ese hombre. Sí, Shioin Yunze. Capítulo 209 El mundo ninja está en la mano, el final, país de la lluvia, dentro de la base de la organización Akatsuki. En el dedo del enorme pilar de piedra, diez figuras se pararon vagamente. Este es un momento importante en la historia de la organización Akatsuki para contar con todo el personal. El líder Paine, cuyo nombre en código es Cero, y Conan, cuyo nombre en código es Witte Teanwan. El segundo grupo, Hue, cuyo nombre en código es Shuan, y Afei, Uchiha Madara Obito, cuyo nombre en código es Tres. El tercer grupo, Tread Persimon Hissame, cuyo nombre en código es Nan, y Mizunamon Witte, cuyo nombre en código es Ya. El cuarto grupo, Kakusu, cuyo nombre en código es Nord, Kaguya Kinimaro, cuyo nombre en código es Vacío. El último grupo, Ltsutsuki Sheren, cuyo nombre en código es Zou. Y el nuevo miembro Sonagakure que acaba de unirse, Scorpión, cuyo nombre en código es Kim. En ese momento, Nagato, que estaba en la cima, no pudo evitar estar un poco emocionada. Abrió la boca y dijo, para llamar a todos hoy, además de dar la bienvenida a los nuevos miembros, hay otra cosa. Decidí comenzar el plan de captura de bestias de cola antes de lo previsto. Al escuchar esta oración, el resto de la gente estaba un poco asombrada. Especialmente Obito, no pudo evitar preguntar, ¿no dijiste antes que estarías al acecho por un tiempo y esperarías a que comenzara? Aunque eso es lo que dijo, en el análisis final, es lo más urgente. Quería que Nagato comenzara a planificar muy temprano, para poder completar la misión encubierta que le dio Junce lo antes posible. Al escuchar las dudas de Obito, Nagato explicó, no hay otra manera. La amenaza que nos trae Shioin Junce es muy grande. La llegada de Hiraiya y otros antes debería hacernos estar atentos. Así es, ya que Hiraiya y Kakashi llegaron a Rainshinobi Villaje para investigar, aunque Sheren los obligó temporalmente a retirarse. Pero Nagato todavía sentía que la crisis se acercaba. Más importante aún, como heredero de Rinnegan, el autoproclamado dios ha sido reprimido por Shioin Junce, lo que hace que Nagato esté listo para moverse. Esta es la razón por la que decidió comenzar a planificar de inmediato tan pronto como reunió la mano de obra. Él cree que mientras se complete el arma definitiva, ni siquiera ese hombre podrá detenerla. Tsutsuki Tonero miró a su alrededor en secreto y descubrió que, además de C, Conan y los nuevos miembros, varias otras personas intercambiaban miradas en secreto. Kisame, ¿qué hacer? Kakuzu, no me importa esto, solo me importa ganar dinero. Bye, ¿escucho los de Kimimaro? Kimimaro, ¿cómo lo sé? Obito, escúchame, ponte de acuerdo rápido. Ah, punto punto punto, aunque no sé por qué, los invitados simplemente sienten que lo entienden. Madame, una organización encubierta, Nagato es realmente miserable. Justo cuando estaba pensando en eso, escuché a Nagato preguntar, Shenren, ¿qué piensas? Para esta persona que tiene los mismos ojos que él, Nagato es a la vez vigilante e importante. Creo que es muy bueno, ya que lo has decidido, definitivamente completaré la tarea en serio. No importa cuánto calumniara en su corazón, Shenren respondió de inmediato. No importa, de todos modos, tengo mi propio amo, así que juguemos a las casitas con Nagato. Está bien, entonces está decidido. Monte Mimoku. En este momento, uno de los tres lugares sagrados del mundo ninja ha perdido por completo su escena anterior. Un resumen y un linaje por todas partes. El lugar donde solía estar el sapo sabio debería haberse derrumbado por completo. Incluso él mismo debería haber estado tirado en un charco de sangre. En este momento, no tenía la confusión y el letardo originales, y sus enormes ojos miraban ferozmente a la figura sobre el cielo. Shioin Junze, efectivamente, eres el mayor peligro oculto en el mundo ninja. Debería haber dejado que Hiraiya te matara en la cuna antes. Al escuchar esto, Junze sonrió levemente, entonces deberías estar contento de no haber hecho esto. Si fueras a arrastrar a Hiraiya al agua, no estarías vivo aquí. Estas palabras dejaron a Toad Saje sin palabras, y fue sensiblemente consciente de que tal vez fuera cierto. Aunque puede predecir el futuro, no puede capturar el futuro de esta persona. De lo contrario, no le habría dicho a Hiraiya tan vagamente antes, ni lo habría animado a explorar la razón. Pero no esperaba que Hiraiya lo malinterpretara. Quizás hablar antes con Saje of Sixpats. Sin embargo, pensando en esto, Toad Saje negó con la cabeza en secreto. Puede percibir la sensación de amenaza que le trae esa persona en el cielo, que es un aura más fuerte que el sabio de los seis caminos. En cualquier caso, el final puede haber sido determinado hace mucho tiempo. Pensando en esto, Toad Saje finalmente renunció por completo a la resistencia. ¿Exactamente, qué es lo que quieres? No es nada, simplemente no quiero seguir jugando más, el mundo ninja debería obtenerlo primero y luego hablar de eso. Jun se negó con la cabeza y dijo esto, y luego ignoró al famoso saco sabio durante miles de años. Con un movimiento de su mano derecha, un pequeño fantasma del árbol del mundo apareció en el aire. Luego se levantó el viento. Las enormes raíces se extendieron rápidamente como toda la Tierra Santa, y luego penetraron profundamente en el vacío y continuaron extendiéndose. Siente el impacto que trae el vacío. Incluso en este momento, Jun se no pudo evitar estar agitado, y finalmente llegó a este momento, al mismo tiempo. Bosque mojado, dentro de la cueva Richie. Dos árboles del mundo igualmente grandes aparecieron al mismo tiempo. Jun se los plantó en silencio hace mucho tiempo, y ahora es el momento de madurar. Inmortal Katsuyu e inmortal Uite Sna que miraron el árbol del mundo en su propio territorio. Como amos de Tierra Santa, pueden sentir que su control sobre Tierra Santa está desapareciendo rápidamente. Pero nos movieron en absoluto. Después de todo, de estos dos, uno ha sido amigo durante mucho tiempo y el décimo también ha sido derrotado por Shan Shan. Con el crecimiento del árbol del mundo de los tres lugares santos. Pronto, raíces invisibles comenzaron a extenderse desde estos tres pequeños espacios independientes. Empieza a envolver a todo el mundo ninja, Monte Minboku. De repente, hubo un pitido silencioso. Un aliento aterrador descendió. En toda Tierra Santa, los sapos sobrevivientes, incluido el sapo sabio Morigundo, sintieron una gran sensación de crisis en sus corazones al mismo tiempo. Pero Yunze no se sorprendió. Miró en silencio la figura que apareció de repente y dijo con indiferencia, En este momento, ¿cuál es el punto de tu aparición? Saje of Sixpads se veía un poco feo. ¿No es suficiente para ti tomar los tres lugares sagrados como tuyos? ¿Por qué quieres atacar el mundo ninja? ¿Es demasiado codicioso? ¿El mundo ninja es tuyo? ¿Tomas todo el mundo ninja como tuyo? ¿No eres codicioso? Yunze se burló. Incluso tú y este sapo apestoso usan profecías y otros medios para controlar el mundo entero para que funcione de acuerdo con tus deseos, ¿no eres codicioso? HMPH, pase lo que pase, nunca te dejaré, un extraño, ser como Shia. Saje of Sixpads levantó la barra de estaño en su mano. Barra vertical, barra vertical, es bueno decirlo, pero ya no importa, en este momento, todo ha terminado. Después de terminar de hablar, Yunze agitó la mano e innumerables raíces aparecieron del vacío, envolviendo al sabio de los seis caminos con fuerza en un instante. Al momento siguiente, las figuras de Saje of Sixpads y Yunze desaparecieron del monte Mimoku. ¿Aquí es donde? Saje of Sixpads miró todo a su alrededor, y todo su cuerpo cayó en estado de shock. Desde el momento en que apareció, supo que probablemente no era un oponente. Pero no esperaba que ni siquiera tuviera la oportunidad de contraatacar. ¿Este es mi mundo? Yunze miró el enorme árbol del mundo en medio del continente. Este es el árbol del mundo real. En este momento, hay bolas de cristal blanco colgando de las ramas, meciéndose suavemente con el viento. ¿Es el mundo de los monstruos, el mundo de los supercuerpos y otros mundos pequeños? En otra rama de árbol, se está formando lentamente una nueva bola elíptica de cristal. ¿Es el mundo ninja? ¿Es este el sabio de los seis caminos del que estabas hablando? Sonó una voz femenina, era la mujer maravilla Gail, Diana. Bueno, es él, ¿por qué estás aquí? ¿Paradise Island debería estar resuelta? Junce preguntó. Bueno, está bien. Ella insiste en venir a verte. No fue Diana quien le contestó, sino Lucky. Mientras hablaba, saludó suavemente. El sabio de los seis caminos fuertemente atado desapareció en el momento siguiente, pero fue aprisionado en las profundidades de la tierra madura ya obtenida, el inframundo. Junce no se sorprendió de que este inmortal que lo asustó hace mucho tiempo fuera sometido tan fácilmente. Tal vez el oponente sea muy fuerte en el mundo ninja. Pero cuando plantó el árbol del mundo en el mundo ninja y comenzó a digerirlo, todo ya estaba condenado. En este momento, miró el nuevo mundo que era completamente suyo y su corazón se aceleró. La tierra estéril original ya está llena de vitalidad. Inumerables árboles gigantes imponentes están densamente empaquetados como una pieza de linai. En el vasto y profundo mar, en Paradis Island, la guerrera amazona vive en paz. En las profundidades del mar, en el continente, incluso el rey del inframundo. Todo tipo de criaturas grotescas cachan, se reproducen y sobreviven. Todas estas son criaturas locales generadas bajo el estímulo del origen del mundo. También los hijos de Yunze, mira lejos. He visto montañas, bosques densos, mares profundos y el cielo. Yunze sonrió y tomó la mano de Diana. Vamos, volvamos al mundo ninja, tenemos un nuevo viaje por delante. ¿Un nuevo viaje? Ciertamente. En los cielos y mundos, todavía hay muchos lugares para visitar. Créanme, fue un viaje perfecto, y gracias por quedarte hasta el final. Fin del libro.